Nuestro anime de hoy comienza con un chico que recuerda la comida de cuando vivía en un orfanato, pero actualmente se encontraba solo y casi muerto por el hambre. Su nombre era Atsushi, él había sido expulsado del orfanato y de esa manera terminó donde está. En el orfanato era rechazado por los que se encargaban de él, y deseaban que se muera. Todo debido al tigre que llevaba en su interior, del cual aún no sabe. Atsushi se encontraba tan desesperado que pensó en robar, hasta que vio a un tipo flotando en el río ahogándose y fue a rescatarlo. Cuando este tipo despierta se sorprende, ya que él se quería ahogar, y le reclamó a Atsushi por eso. Unikida, que es el hombre que se encontraba frente al río, los llevó a comer, enfadado con Daisai por hacer tonterías. Osamu Dasai es el hombre que le cambiaría la vida a Atsushi a partir de ahora. Él era un detective que convertiría a Atsushi en alguien poderoso capaz de enfrentar a la mafia. Al llegar al restaurante donde invitaron a Atsushi por rescatar la vida a Dasai, Kunikida se encuentra enfadado porque retrasó sus planes. Kunikida tiene todo anotado en su agenda, en la que sigue todo tal cual lo anota ahí. Atsushi agradece porque le salvaron la vida con esa cena. La dupla que lo llevó a cenar pertenece a la agencia de detectives con poderes sobrenaturales, y tenían una misión con el ejército. Luego de decir eso a Atsushi, Dasai sigue molestando a Kunikida con sus ideas suicidas. Atsushi pregunta tras esto sobre la misión que ellos tenían, y hablan de un hombre tigre que anda dando vueltas. Al enterarse de esto, Atsushi quiere salir de ahí, y dice que nadie puede con él, y que siempre anda detrás de él. Kunikida y Dasai le piden información del tigre, a lo que Atsushi responde que dejó el orfanato en ruinas, y cuando sucedió eso, fue que lo expulsaron del orfanato. Días antes de que llegara Yokohama, Atsushi, supuestamente, tuvo varios encuentros con el tigre. Dasai le pide que vaya con él y Kunikida a buscar al tigre. Atsushi acepta a cambio de dinero sin dudarlo, así que más tarde, se encontrarían en un depósito, y Dasai sabe que el tigre aparecerá, y que lo detendrá cuando aparezca. Al despejarse al cielo y salir la luna, Dasai revela lo que dedujo de todo lo que dijo Atsushi. El tigre y Atsushi aparecieron en simultáneo. De esta manera, Atsushi se transforma en tigre sin poder controlarlo, y en el orfanato no le quisieron decir de sus poderes. Los poderes de Atsushi se activan al salir la luna. Dasai comenzó a esquivar a Atsushi, y reveló que él puede cancelar los poderes de los demás con su habilidad indigno de ser humano. En el momento que tocó a Atsushi, él volvió a la normalidad, y Kunikida trajo otros miembros de la agencia por si acaso, debido a la nota que Dasai le dio antes de dirigirse allí. De esta manera, se nos presentan a algunos personajes más. Akiko Yosano, Rampo Edogawa, y Kenji Miyazawa. Tras eso, Kunikida pregunta a Dasai si tomó una decisión de qué hacer con Atsushi, a lo que él respondió que se integrará a la agencia. Al despertar, Atsushi no recuerda nada, y aún su mano sigue como la pata de un tigre, y Dasai le dice a nuestro protagonista que se sumará a la agencia. De esta manera, Atsushi Nakajima pasa a formar parte de la agencia de detectives armados. Al día siguiente, Atsushi despierta sin saber dónde está, y sin entender bien qué sucedió la noche anterior. Estaba tranquilo por estar bajo un techo nuevamente, pero al escuchar el teléfono se asustó, y era Dasai quien lo llamaba. Por parte de la agencia le dieron ropa como regalo por unirse, pero repentinamente le dice que se dirige a la agencia porque hay una urgencia, aunque suena algo sospechoso. Al salir del departamento, Atsushi se encuentra con Dasai en un barril, y comienza a intentar deducir qué sucedió, y se queda con cara de confusión al enterarse que era otro intento de suicidio de Dasai, y empieza a hacer todo un drama para que nuestro protagonista lo sacara de allí. Luego, Dasai se estira, y dice que nadie de la agencia lo quiso ayudar. También dice que todos los que tienen poderes están locos. Tras esto, dice que la agencia se encarga también de tipos con poderes que la policía no puede combatir, y al escuchar eso, Atsushi dice que no podrá ayudar, ya que no sabe cómo controlar su poder. Así que irá a buscar un trabajo de otra cosa, pero Dasai le ofrece otra cosa, y avisa que va a ser una sorpresa para él. Atsushi acepta, y aparece Kunikida furioso porque Dasai dice ser súper confiable, cuando no es así, sino que reciben quejas e insultos por su culpa. Todo esto debido a que Dasai rompió cosas e intentó quitarse su vida en varias ocasiones sin éxito. Al siguiente momento, Kunikida dice que hay un terrorista con una bomba en la agencia, por lo que todos se dirigen hacia allí. En la agencia, un tipo está diciendo que quiere ver al presidente, y que si no, explotará el lugar con los que estén ahí. Dasai dice que no hay manera de cubrir la bomba para causar menos daños, y Naomi, la rehén, es una chica que trabaja de medio tiempo. Y para decidir quién lidiará con el loco, Kunikida y Dasai empiezan a elegir con piedra, papel y tijeras. Kunikida perdió, por lo que él fue a lidiar con el loco, y parece ser que ya lo conocía. Así que le dice que no intende usar sus poderes, y ponga sus manos a la vista. Así que Dasai envía a Atsushi a rescatar a la chica, ya que a los demás lo reconocería rápidamente. De esta manera, lo envían a fingir que es un repartidor de diarios para despistar al loco. Ambos terminan provocando un momento algo gracioso, ya que Atsushi dice tonterías, y se termina acercando al loco con la bomba sin pensarlo, y lo termina poniendo nervioso con todas las cosas que dice, ya que literalmente se salió del personaje y está actuando como él mismo. El chico con la bomba se despertó, y gracias a eso, Kunikida le quitó el activador de la bomba. Pero Dasai comienza a molestarlo porque siempre se enoja, diciendo que las personas como él envejecen más rápido. Esto distraga a Kunikida, y era una broma de Dasai. Gracias a eso, el chico le quitó la bomba y la activó. Atsushi, al ver a la chica en peligro, piensa en usar su cuerpo para cubrir la bomba. Al llegar el contador a cero, la bomba no explotó. ¡Soliado, puto! Todo esto era una prueba para Atsushi, ya que la Naomi y Yunichiro son hermanos, ambos con el apellido Tanisaki. Por cierto, Naomi está enamorado de su hermano. Atsushi tras esto se queda algo confundido, y resulta que esto era un examen de ingreso para la agencia. En ese momento, aparecería el presidente de la agencia, Yukichi Fukuzawa, y dijo que la prueba era para ver qué tan fuerte era su carácter. Y era difícil formar un acuerdo, ya que consideraban a Atsushi un posible peligro. Pero Dasai lo hizo cambiar de opinión con esta prueba. Gracias a esto, Atsushi finalmente era un miembro oficial de la agencia de detectives. Atsushi no estaba muy convencido, pero entró de todas formas, porque no tenía dónde ir. Y Dasai comienza a molestarlo porque dice que es un lugar que no lo despedirán por ser buscado debido a sus poderes. Y eso lo termina convenciendo, entre muchas comillas, ya que no tenía más opciones. Más tarde, vemos que Tanisaki se disculpa con Atsushi, y Naomi se le tira a su hermano otra vez. Kunikida le dice que no les haga caso, y que no dé una mala imagen a la agencia. Mientras tanto, Dasai sigue haciendo sus tonterías, y Atsushi, para calmar el ambiente, pregunta qué hacían todos antes. Los hermanos de Tanisaki, ambos eran estudiantes. Kunikida era profesor de matemáticas, y la verdad, que pega mucho con su personalidad. Mientras tanto, de Dasai no logra obtener respuestas, que la descubriremos más adelante en este resumen. La recompensa de quien adivine lo que hacía antes Dasai, es de 700.000 yenes. Como Atsushi no adivina, lo hacen pagar la cuenta, ya que van allí con frecuencia. Después de tanta tontería, se pusieron manos a la obra. Una mujer los contrató, y Dasai intentó seducirla. Un momento después, Kunikida se encargó de castigarlo. A pesar de eso, continuó la chica hablando de que hay muchos vagabundos por ahí. Parece que son contrabandistas, por lo que deben ir como guardaespaldas de ella. Antes de marcharse, Kunikida le advierte a Atsushi que tenga cuidado con el que ve en la foto, y forma parte de la Port Mafia. Es el más poderoso, y no lo puede detener nadie hasta ahora. Su nombre es Akutagawa. En simultáneo, ese tipo fue a una estación de policía, y provocó un asesinato de dos policías. Después vemos que Dasai, en lugar de trabajar, se quedó cantando rolas de Luis Miguel, mientras que los hermanos Tanizaki y Atsushi fueron a hacer de guardias. Llegaron a un callejón, y allí las cosas se tornaron raras, porque llegaron a un callejón sin salida. La chica que los contrató era Higuchi, miembro de la Port Mafia, y llamó a Akutagawa. Tirotearon al grupo, y la cosa empezó a ponerse fea cuando Naomi cayó. Y momentos después, Yunichiro activó su habilidad nieve tenue, que le permite crear una ilusión dentro del área donde hay nieve. Cuando logró atraparla, apareció Akutagawa, diciendo frases muy siniestras, y Atsushi seguía congelado todavía. En ese momento, Akutagawa golpeó a su compañera porque puso en peligro la vida de Atsushi, y lo necesitan con vida. Atsushi se siente culpable porque sus compañeros fueron atacados solamente porque él estaba ahí. Akutagawa activó su poder Rashomon para darle más terror a Atsushi, pero al ver a sus compañeros en el suelo, se lanzó al ataque. Aunque eso no logró hacerle daño. Un segundo después, Atsushi perdió su pierna, pero al recordar su pasado, activa la habilidad del tigre. De esa manera, logra hacerle frente a Akutagawa. Para interrumpir la batalla, llegó Dasai que puso un micrófono a Higuchi. Akutagawa dijo que se quedarán con Atsushi porque en el mercado negro, ofrecen más de 7 mil millones por él. Y finalmente, antes de retirarse, le dicen que nadie escapa de la Port Mafia. Aunque eso Dasai lo sabía mejor que nadie, porque él fue parte de esta organización en el pasado. En la noche, Atsushi despertó, después de la pesadilla que había pasado frente a la Port Mafia. Al lado suyo estaba Kunikida, y lamentaba lo sucedido. Tanizaki estaba recibiendo curación de Yosano, y parece que no era nada satisfactorio. Kunikida, mientras tanto, le dice que ahora entiende por qué la Port Mafia busca a Atsushi. Y por nervios a lo que pueda suceder, empieza a actuar algo desesperado. En unos túneles bajo tierra, vemos más tarde a un miembro de la Port Mafia, un viejo todo fino, que se metió a un depósito y fue a buscar a un grupo que se hacía pasar por la Port Mafia, a los que terrorizó rápidamente. Momentos después, hizo que mataran a todos los impostores. Desde la agencia se hizo notar esa explosión, por lo que Atsushi se presentó en el lugar. Al ver de lo que eran capaces, el chico tigre no dudó en alejarse para no poner en peligro a la agencia. De esa manera, llamó a Higuchi para entregarse. Antes de irse definitivamente, tiene una última conversación con Kunikida, que le pregunta a qué lugar irá. Luego vemos que el viejo de la Port Mafia se reunió con Mishizou Tachiwara y Gin. Estos dos casi empiezan a luchar entre sí, hasta que el viejo los amenaza. Su nombre es Hiuro Hirotsu. Los grupos de estos tres integrantes se reunieron para destruir a la agencia por petición de Higuchi, ya que se encontraba frustrada por cómo detuvieron a Akutagawa. Momentos después, vemos a una chica, que se encontraba apresada por Akutagawa. Ella tendrá relevancia más adelante. Por otro lado, vemos que Dasai sigue molestando en la cafetería donde van siempre. De tanto hacer tonterías, no notó el ataque a la agencia pisos más arriba. Mientras Atsushi se iba lejos, escuchó un tiroteo en la agencia, así que volvió. En el momento que llegó, se encontró con la sorpresa de que habían derrotado a todo ese grupo de la Port Mafia. Finalmente, Kenji lo lanzó por la ventana como si se tratara del equipo Rocket. Atsushi se puso a llorar momentos después, porque se sentía en su hogar. Mientras que Kunikida le decía, los de tu generación lloran por todo. Eso me recuerda mucho a lo que dicen en la realidad, de hecho. Luego del ataque, todos limpiaban la agencia. Menos Rampo que no hacía nada y salió a investigar. Atsushi no entendía por qué todos lo halagaban a pesar de que actuaba de forma inmadura. Y Kunikida dijo que lo acompañe, aunque Rampo dijo que solo necesitaba a alguien que lo guíe en el transporte, porque él no necesita asistentes en la investigación. Solamente no sabe viajar. Atsushi se da cuenta que Rampo no sabe hacer nada que no sea usar sus habilidades. Al llegar a la escena del crimen, dicen que ya resolvieron el caso, pero que aún no encuentran al sospechoso. Entonces Rampo dice que no resolvieron nada realmente. Al siguiente momento, en el río, encuentran otro cuerpo y se trataba de Dasai, que ahora decía que quería perder la vida junto a una mujer. Al ver que investigan el caso, él pregunta ¿por qué aún no saben qué pasó? Para ponerles a prueba a los policías, les dice Rampo que den su deducción y no era acertada, ya que Dasai dice que tienen otra forma de asesinar. De esta manera, se dan cuenta que son impostores. Rampo, un momento después, con la ultra deducción, dice que lo resolverá rápidamente. Y dice que su lema personal es que si él cree que está bien, es porque está bien. Refiriéndose a que los policías deberían de dejar de estorbar en el caso. Rampo, al ser desafiado por la policía, se pone sus lentes activando su poder, de manera que termina descubriendo que el asesino es el ayudante del policía. Así que también sabe que la evidencia es el arma de este policía. Cuando intentó disparar, lo pudieron detener fácilmente. La chica a la que mató investigaba a un político, que fue quien lo ayudó a entrar a la policía. Así que, por orden de ese hombre, la amenazó para que detenga la investigación y el policía la mató por no entregarse. Aunque, la chica se disparó a sí misma para que el chico no se quitara la vida. De esta manera, el político le dio órdenes para que la evidencia no lo delatara fácilmente. Lo último que le dijo a la chica fue lo siento. El policía se puso a llorar y reveló dónde estaba la evidencia de lo que hizo el político. De esta manera, el jefe de policía se disculpó por no creer en la habilidad de Rampo. La realidad es que Rampo no tiene poderes, sino que él solo cree eso y de hacerlo comprobó tocándolo mientras usaba su habilidad. O sea que Rampo solamente es un detective inigualable. Después de todo lo que sucedió ese día, Atsushi logró entender por qué respetaban tanto a Rampo. Ahora cambiamos a la perspectiva de Kunikida, que vive en base de sus ideales que anota en su cuaderno y esa es la palabra que tiene escrita. Al llegar a la agencia resulta que Dasai se había comido hongos alucinógenos. Me parece que le copió el estilo a Mario, ¿no? Él lo ignoró y se puso a trabajar con su computadora. Luego, el presidente los envió a un caso a ellos dos y a Atsushi. De esta manera, fueron con un informante que había perdido a su padre. El nombre de este tipo era Taguchi, al que buscan le dicen el mensajero azul. El conductor que los lleva al lugar al que se dirigen es un informante también y sabe de las desapariciones de todas las personas. De esa manera, llegan a un hospital abandonado. Allí encuentran huellas y escuchan a alguien gritar. Era una chica a la que estaban ahogando. Esa chica se llama Nobuko Sasaki y dice que había más personas secuestradas en el lugar y se encontraban en una cámara de gas. Estas personas, aunque Kunikida quiso salvarlas, no pudo ser así. La chica, al siguiente día, les agradeció por salvarles la vida. Parece que a Kunikida le gusta esta chica y, en el cuaderno de él, parece ser que es parecida a la que rescataron. Mientras Dasai lo molestaba, Kunikida logró darse cuenta de quién es sospechoso y resulta ser que el chofer informante es quien secuestró a las personas y él las vendía por sus órganos. El chofer se disfrazaba de las personas y buscaba personas de su peso y físico similar. El chofer dijo que se entregará siempre que lo protejan durante 72 horas, ya que lo obligaron a hacer todo y uno de los que secuestró era miembro de la Port Mafia. Kunikida distrajo a la Port Mafia con su poder Dopo Ginkaku, que le permite generar cosas del tamaño de su agenda como mucho. Mientras tanto, los otros dos llamaban a la policía y Kunikida se las arregló contra Kutagawa hasta que llegó la policía. Los traficantes habían desaparecido del supuesto edificio donde estaban. Allí, el Rey Azul, un terrorista, provocó explosiones de varios edificios y se suicidó cuando Kunikida lo logró encontrar. El Rey Azul se encerró con explosivos y uno de los que murió era el padre de Taguchi. Por eso, Kunikida se siente culpable. Ahora, tienen la misión de desactivar una bomba. El creador de la bomba dejó una bomba capaz de explotar la ciudad, aunque aún no saben quién es el supuesto mensajero azul. Más tarde, Kunikida llama a Taguchi y le pide que busque la información necesaria. Luego, Dasai se encuentra hablando con Sasaki en una cita y Kunikida se encuentra celoso. Pero ignoran eso y hablan de la investigación. Piensan que el mensajero azul nunca murió, quizás. Y creen que él ataque a la agencia como venganza. Y Dasai propone proteger a Sasaki y Kunikida malpiensa sobre lo que quiere hacer Dasai. Al parecer, a Sasaki le gustan las personas como Kunikida, pero al siguiente momento, Rambo se contactó con ellos para decirles dónde está la bomba. La bomba se encuentra en una tienda de pesca, ya que está cerca del almacén de petróleo y aumentaría la explosión. Los policías llegaron y dijeron que no lograrán desactivar la bomba a tiempo. En el momento que reciben ese aviso, los tres reciben una llamada. El taxista murió y pidieron un transmisor de un lugar. Luego, se dirigieron a las instalaciones de defensa nacional, donde había muchas personas a las que debieron enfrentar. El tipo que los esperaba puede matar a las personas después de atacarlos con una determinada cantidad de ataques. Necesitan una llave para desactivar la bomba de forma remota, pero el terrorista la rompió. Dasai y Kunikida sabían que tenían que cambiar contra quienes combatían. Dasai desactiva la habilidad del terrorista, mientras que Kunikida replica la llave con la libreta, así desactivando la bomba. Luego, Kunikida va a ver las tumbas de víctimas que no logró salvar. Sasaki se siente mal también porque ella había perdido a la persona que amaba antes. Luego, Dasai llama a Kunikida y encuentra a quien controlaba los hilos de todo. Taguchi hackeó a Dasai y fue a la escena. Sasaki era el mensajero azul y cuando llegó, mató a Taguchi. O eso parecía, hasta que le devolvió los disparos a Sasaki por venganza de la muerte de su padre. Esto enfurece a Kunikida, ya que Dasai cree que él se volverá como el rey azul. En otra ocasión, pasando al asunto de antes, vemos como una chica activa una habilidad frente a Dasai y tras eso desapareció, aunque solo Atsushi se preocupa por él. Tanisaki luego apareció y dijo que Yosano lo curó y le advirtió a Atsushi que no terminara lastimado por nada. Yosano pidió compañía para ir a comprar cosas. Atsushi fue con ella y vio a la chica que apareció antes de la desaparición de Dasai. Por eso, terminó chocando con un tipo y provoca una pelea que hace enojar a Yosano de forma que rompe el brazo del tipo que los quiso enfrentar. Luego de todo eso, se dirigen al metro. Allí, reciben un ataque de la Port Mafia por parte de un fanático de los explosivos, al que no dudaron en ir a enfrentar al chico tigre y la doctora de la agencia. Cuando Yosano encuentra el tipo de los explosivos, vemos a... ¿Vector? Ok, no. Este tipo se llama Motoyiro Ukaji y usa bombas en forma de limones. Mientras tanto, Atsushi se dirigía a los vagones que abandonaba la gente. Allí, vio de nuevo a la chica de antes, a la que le hablaba a Akutagawa por teléfono. Ella se llamaba Kyoka Izumi y su habilidad se activa por las órdenes que le dan en su teléfono. La chica era huérfana adoptada por la Port Mafia. A su vez, Yosano pelea con Kaji, que quiere experimentar con ella y la hace explotar. Atsushi estaba casi derrotado, pero estaba determinado en salvar a las personas, porque cree que eso le dará derecho a vivir. Kaji volvió con Yosano tras la explosión y resulta que había curado sus heridas. Para castigar al loco de la Port Mafia por no apreciar la vida, lo tortura, ya que su habilidad funciona solamente con personas que tienen heridas letales. Mientras tanto, Atsushi logró por primera vez usar sus habilidades de tigre a voluntad y se da cuenta que Keuka no quiere matar a nadie, así que le entrega el detonador, pero como Atsushi es torpe, activa la bomba. Keuka se lanza del metro para no matar a nadie más, pero Atsushi se lanza para salvarle la vida. Al rescatarla, Atsushi queda inconsciente y cuando Akutagawa escuchó la explosión, cortó la llamada y vemos que tiene secuestrado a Dasai. Tras eso, volvemos a la agencia donde Yosano estaba atendiendo a Keuka. Cuando Yosano dice que ya pueden pasar, Keuka dice que si le invitan un tofu, ella responderá sus preguntas, así que le cumplen el capricho. Keuka les cuenta que Akutagawa fue el que le dio las órdenes. Atsushi quería salvarla, pero Kunikida le dice que la condenarán a muerte o la Port Mafia la matará por traición. Mientras tanto, Dasai tenía una conversación con Akutagawa, que era el exalumno de Dasai. Además, se burla de él por haber aprendido muy lento y dice que sus nuevos compañeros son mejores que él. Volviendo con Atsushi, vemos que se encuentra triste porque no quiere que Keuka muera. Por despistado, la termina invitando a una cita, por lo que ambos recorren la ciudad. Cuando va a un lugar con comida, Atsushi le sigue dando caprichos, pero está llorando por su billetera, aunque a su vez, se alegra cuando ve que ella hace lo que siempre quiso. Finalmente, por cuenta propia, Keuka quería entregarse por todos los asesinatos que cometió. De repente, apareció Akutagawa que atacó por la espalda a Atsushi y de esa manera, se los llevaron a ambos. Cuando en la agencia, Arampo se entera de todo, dice que no tienen que ayudarlo. Kunikida estaba de acuerdo, pero el presidente les dice que se encarguen de rescatarlo, que lo demás puede esperar. Qué tipo es respetable. Dasai seguía secuestrado y, de repente, Shuya Nakahara, uno de los líderes de la portmafia, entre ellos tienen una rivalidad y es muy gracioso como se hablan, incluso parecen amigos. Shuya sabía que Dasai se dejó secuestrar, así que lo liberó para enfrentarlo, aunque claramente Dasai se podía liberar desde un principio. En la agencia, mientras tanto, investigaban el paradero de Atsushi y mataron a todos los que podían saber algo. Arampo no quería trabajar, así que el presidente le dice que le hará un cumplido si lo hace. Este tipo, con tal de que le digan que es genial, haría de todo. De esa manera, sabemos que Atsushi estaba en un barco. Estaban intentando llevarlo al extranjero, por lo tanto, el presidente le dio la orden de salvar como sea a Atsushi. Volvemos a la pelea entre Dasai y Shuya. El último es superior en habilidades de combate y fuerza física, pero Dasai sabe enfrentarlo porque fueron compañeros mucho tiempo atrás. Dasai, cuando está totalmente su suerte contra Shuya, le dice que los líderes más importantes de la Port Mafia se reunirán en poco tiempo, y no puede creerlo. Dasai, para amenazar a la Port Mafia, dejó una carta para revelar cada secreto en caso de su muerte, por lo que morirían todos en caso de ser así. Y esto provoca que Shuya no logre matarlo. Resulta que Dasai estaba esperando a Shuya en realidad porque se dejó llevar. De esta manera, a cambio de saber dónde está Atsushi, él no revelará que lo liberó el miembro de la Port Mafia. Antes de irse para cumplir la predicción de Dasai, Shuya dice que se volverán a encontrar con voz de mujer, porque a pesar de que pelean, parece que son amigos y rivales. En el mismo momento, Akutagawa tenía a Atsushi en el barco y Kyouka quiso defenderlo, pero él mismo la tomó por el cuello. Kyouka le dijo que escape al chico tigre. Ella colocó bombas en el barco para que pudiera escapar cuando llegara ayuda. Él casi escapaba, pero decidió volver a rescatarla, así que la puso a salvo y comenzó la batalla de Atsushi y Akutagawa. La debilidad de Akutagawa es que sus ataques son lentos, así que Atsushi intenta atacarlo rápidamente. En ese momento, Akutagawa recordó sus entrenamientos con Dasai, y esto nos revela a su vez por qué es el odio que le tiene a Atsushi. Después, el combate se detiene unos momentos y Atsushi le pregunta por qué trató así a Kyouka, y él le dice que si no usaba su habilidad para matar, sería indigna. Esto molesta al chico tigre haciéndolo explotar de furia por decir quién es digno o no de vivir. Las cosas se pusieron complicadas, pero finalmente lo derrotó. Kyouka, luego de eso, lo lleva hasta el yate donde estaba Kunikida para escapar. Dasai, mientras tanto, investigaba quién ofrecía tanto dinero por Atsushi, y era un tipo de una organización llamada Gould. Su líder era Francis Fitzgerald. Las cosas en la agencia estaban más tranquilas después de eso, y estaban jugando con Kyouka vistiéndola con todo tipo de ropa que se les ocurriera. Rampo la consentía con caramelos, pero finalmente se queda con los caramelos para él. Cuando llega el presidente, Kyouka le pide quedarse en la agencia y quiere poder salvar vidas. El presidente intenta resistir a la petición de Kyouka, pero le apena y acepta. Mientras tanto, en la Port Mafia, atendía a Akutagawa que estaba en muy mal estado. Higuchi se sentía mal por eso y habla con el líder de la Port Mafia. Los demás miembros se dan cuenta que Higuchi será ejecutada si no logra ganar el respeto de los demás. En la noche secuestraron a Akutagawa, por lo que Higuchi fue en su rescate. Al ver que ella sola fue a enfrentar a todo un grupo, se ganó el respeto de los demás. Akutagawa se disculpó con ella cuando fue rescatado, ya que siempre la trató mal. Volvemos a la agencia y tenían una misión para Atsushi y Kenji. Kenji ayuda a todo el que puede y todos le tienen temor por su fuerza abrumadora, que se potencia cuando tiene hambre. Ellos debían investigar la explosión de un auto. Kenji dice que si pregunta todo amablemente podrán descubrir todo y Kunikida se preocupa porque Kenji es demasiado inocente y Atsushi es tan ingenuo para creer en él. Los tipos a los que interrogaron los persiguieron y rodearon. Pero Kenji resolvió todo con su fuerza. Atsushi se da cuenta que el método para resolver casos de Kenji es un peligro y llama a Kunikida que se alegra que se dio cuenta de eso. Mientras tanto, Dazai no quería volver a la agencia, así que se tomó un día de más. Pasaron unos días y resulta que Kyouka vivirá junto a Atsushi para que no corra riesgo. Por otro lado, Dazai revela la información que obtuvo de quien buscaba a Atsushi. En el momento que apenas habló Dazai, los miembros de Guild llegaron. Francis se presenta frente a Fukuzawa y es un estadounidense dueño de muchas empresas y se vino a disculpar con la agencia, pero también la quería comprar. Lo que este tipo quería en realidad era un permiso para poder tener trabajadores con poderes de forma legal. Fukuzawa se niega a esto y Francis amenaza con eliminar la agencia. Al día siguiente comenzarían las noticias para la agencia. Kenji desapareció debido a estos tipos y también un edificio de la Port Mafia. Naomi y Junichiro van junto a Atsushi detrás de una chica de Guild que la metió en una sala a Naomi, junto a Junichiro, Atsushi y un doctor. Y esta chica de Guild se llama Lucy. La habilidad de Lucy atrapó rápidamente a Junichiro y empezó a contar que cuando ella estaba en el orfanato la rechazaban. Piense que Atsushi es todo lo contrario cuando no es así. Para liberar a todos de la habilidad de Lucy había que sacar a todos de la sala detrás de ella así que se deja atrapar. Cuando Lucy ve detrás de ella la habilidad de Tanisaki se ve activado y Atsushi aclara que nunca tuvo suerte y que no quiere que ella fracase porque sabe que después quedará sola. En el momento que todos estaban por caer a la sala detrás de Lucy ella libera la habilidad y se va llorando. El doctor recupera a la niña que buscaba y Kyouka se pone feliz de ver bien a Atsushi. El doctor le habla al chico tigre antes de irse y se siente aterrada porque ese tipo era el líder de la port mafia Mori Ougai. Vamos a volver cuatro años atrás con otro personaje que va a protagonizar unos capítulos. Su nombre era Odazaku y él se encuentra con Dasai emocionado por haber estado en un tiroteo. En ese momento Dasai formaba parte de la port mafia y era uno de los líderes. Él era temido por los actos atroces que cometía. Dasai en ese tiempo ya tenía sus ideas de quitarse la vida. Un momento después llega Ango oficial de inteligencia de la port mafia al que golpearon múltiples veces. Odazaku está en lo más bajo de la port mafia. Él hacía los trabajos que nadie más toma. Los tres se reunieron por una simple corazonada de que iban a estar ahí y ellos brindan haciéndose llamar los perros callejeros. Dasai después de eso quiere tomar fotos para tener recuerdos de estas reuniones que tienen los tres y esa fue la última vez que se reunieron ahí como si Dasai hubiera adivinado el futuro porque uno de los tres moriría pronto. Luego vemos que Oda se dirigió con Mori el jefe de la port mafia y es un lolicón. Cuando notó la presencia de Oda él puso las salas oscuras y le pidió a Oda que busque a Ango porque él nunca regresó y es peligroso que lo pierdan al tener tanta información. Mori le dice también que en cuatro o cinco años Dasai ocupará su lugar y luego le pregunta a Oda por qué nunca asesinó a nadie y él se va diciendo que prefiere no contestar. Luego vemos que Dasai estaba jugando videojuegos mientras el viejo Hirotsu estaba delante de unos cadáveres. Lo gracioso aquí es ver a Hirotsu jugando hasta perder a pesar de que Dasai analiza todo seriamente. Dasai dedujo que hay un traidor que se infiltró a uno de los depósitos y era de una organización llamada Mimic. Mientras tanto Oda fue al departamento donde se hospedaba Ango y se encontró algo en la ventilación. Cuando Oda tomó eso vio su muerte pero en realidad era el futuro que se asomaba y pudo evitar. Un francotirador le disparó y Dasai le dijo que no se ponga en peligro. Para cuando Dasai llegó Oda estaba acorralado y fue rescatado por Dasai en un callejón. También informó que estos tipos se suicidan con píldoras letales para no dar información y le dijo el nombre de la organización Mimic. Después Oda le muestra el maletín que encontró en el departamento de Ango. Ahí estaba el arma que usaban como marca de la organización y piensa en posibilidades de lo que pudo suceder. Ango al parecer ocultó lo que había hecho el día anterior. Eso los hace sospechar de él. En ese mismo momento se levanta del suelo uno de los que acorraló a Oda anteriormente y Dasai se pone frente a él para que Oda se vea forzado a matar a ese tipo. ¿Cómo vencer los animes? Es un nuevo canal en el que formo parte donde veréis resúmenes de anime pero mejor ya que venceremos a los villanos y monstruos de esos animes. Miradlo para entenderlo mejor. Así que suscribiros y mirad el último vídeo hasta el final y comentad que venís de mi parte ya que si hay mucho apoyo subiré más de dos vídeos semanales así que en vuestra mano está y estoy seguro de que os encantará así que el link lo encontraréis en la primera línea de la descripción y el primer comentario fijado. Luego de eso ambos se van de allí para seguir investigando el paradero de Ango pero antes Oda fue a ver a unos niños huérfanos a los que él hospedaba y cuidaba con la ayuda del tipo al que le alquilaba el departamento. Ahí vemos que Oda juega un poco con esos niños para luego bajar a almorzar con Dasai y darle dinero al hombre que cuida de los niños cuando él no está. Momentos después Dasai le dice a Oda que Mimik es una organización que escapó del extranjero y todos sus miembros son ex soldados. Mori lo puso a cargo de a todo Dasai porque el ministerio de asuntos internos solo actuaría en un caso muy extremo. Ellos son casi inexistentes para el mundo y al parecer Ango es un traidor. Mientras tanto la gente de Mimik cae en una trampa de Dasai pero se suicidaron antes de quedar inconscientes. A su vez Oda investigó más sobre Ango y piensa en qué momento se volvió doble agente. Ambos Dasai y Oda lo conocieron en una misión en la que debían recuperar las pertenencias del miembro de la Port Mafia que había muerto. Ango desde que entró le hizo tomar más importancia a Mori sobre los hombres que habían caído. Después de la primera reunión que tuvieron ellos tres se reunieron en el bar donde se encontraron por casi dos años cuando Dasai llegó a una de las escenas donde puso trampas para Mimik. Vemos que Akutagawa mató al único que les podía dar pistas ya que cuando despertó mató a sus compañeros y se encargó de este último. Dasai le dice que mató al último que podía darles información y lo golpea y luego le dispara para que se vea forzado a usar el Rashomon y también advierte que la próxima al castigo será doble. Dasai se molesta con sus hombres porque todos ellos quieren resolver todo matando a diferencia de Oda que solo lo harían una situación imposible de solucionar y advierte que si Oda Tazaku se enojara podría matar a cada uno de ellos. Más tarde Dasai llama a Oda que se dirige a un edificio abandonado y lo investiga ya que aún confiaba en que Ango no fuera un traidor. Allí lo libera y se da cuenta que él estaba espiando a Mimik no a la Port Mafia ya que si no Mori estaría muerto. Pero el que se puso en peligro fue Ango cuando lo descubrieron y llenaron el edificio donde lo capturaron con explosivos. Por suerte logran escapar en el último momento. Ango escapa gracias a la ayuda de Oda pero la abandonó a su suerte envenenándolo. A pesar de todo ya que era un traidor pero pertenecía a las fuerzas especiales. Sin embargo como Oda es su amigo le advierte que lo que le contó sobre Mimik de que esos tipos son un peligro era verdad. Tras todo eso Oda recuerda el pasado cuando él leía unos libros y al despertar había sido rescatado por Dasai. Todos los subordinados de Dasai estaban luchando en un museo de arte y apareció Shaed el líder de Mimik frente a Aku Tagawa. Él podía predecir todos los movimientos de sus enemigos y derrotó a Aku Tagawa. En ese momento lo rescató Oda pero a pesar de eso lo intentó asesinar y lo tuvo que noquear para poder llevarlo con Dasai. Luego Oda y Shaed tienen una conversación ambos tienen el mismo poder pueden ver el futuro pero Oda se negó a matar a Shaed ya que solamente quiere vivir mientras que Shaed busca morir Oda le dice que él quiere ser escritor cuando se retire de la port mafia y no quiere matar a nadie ya que va contra sus principios Shaed tras eso se retira ya que sabe que Oda no lo matará. Después junto con Dasai hablan de lo raro que es que los miembros de Mimik busquen morir por otro lado fueron a hablar con Ango al bar porque pensaron que estaría ahí allí hablan de que Ango solo estaba dando información para controlar a la port mafia no para matarlos ya que una guerra con ellos provocaría muchas muertes luego hablan sobre Shaed y todos se dan cuenta de que algo raro sucede cuando él y Oda activan sus poderes Ango se disculpa por ir allí luego de la traición y Dasai le pide que se vaya antes de que cambie de opinión y lo mate al volver del bar Oda llega a donde él vivía el viejo del restaurante estaba muerto y los niños estaban en una camioneta que explotó cuando los quiso rescatar Oda empezó a gritar y pensó en que después de lo que sucedió ya no podría ser escritor como quería mientras se equipaba para ir a buscar a los asesinos de los niños él decía que pudieran descansar en paz por otro lado Mori hablaba con el líder de las fuerzas especiales allí estaba Ango también negociando por su libertad y también en que la port mafia en frente a Mimik cambió Mori recibió un permiso para tener gente con poderes a su control o eso se da a entender Oda después habla con Dasai y que quería ser escritor Dasai por su lado entró a la port mafia para poder encontrar una razón de vivir después Oda se va y en el camino choca con Rampo él le advierte de su muerte aunque Oda ya sabe qué es lo que se acerca él va a buscar a los de Mimik matando a cada uno de ellos en el camino para poder vengarse de Scheid en el mismo momento Dasai fue a hablar con Mori para organizar una unidad de rescate para Oda el líder de la port mafia estaba dispuesto a dejarlo ir pero le dice que Oda claramente no quiere ser rescatado Oda sin voluntad de vivir solamente estaba frente a Scheid para matarlo y comienzan a enfrentarse sin poderes porque si no no habrá ganadores volvemos con Dasai y todo lo que sucedió era un plan de Mori para obtener el permiso uno igual al de la agencia así que usó a Oda para obtener ese permiso Dasai se molestó con su líder por el asesinato de los huérfanos y lo enfrentó diciendo que irá con Oda a pesar de que no cambiara nada porque es su amigo Oda y Scheid llegaron a un punto en que solo podían compartir la realidad ellos al ver el futuro y recordó que el hombre que le dio el libro que quería era el autor que lo inspiró a escribir Scheid había sido traicionado por su nación porque firmaron la paz pero los enviaron a luchar contra sus propios compatriotas de esa manera los sobrevivientes de ahí fueron a morir como soldados después de contar un poco sus historias ambos se disparan y caen cuando Dasai llegó era tarde y Oda estaba muriendo en los últimos momentos le dice Oda a Dasai que no encontrará una razón para vivir porque se sentirá mejor al estar del lado de los que protegen en lugar de los que hacen daño desde ese momento Dasai abandonó la port mafia y fue a hablar con el líder de Ango para conseguir trabajo ayudando a la gente pero primero deberá esperar dos años para eso de esa manera se unió a la agencia Dasai después de esa historia del pasado volvemos al presente cuatro años después de eso Tanizaki estaba en su casa con su hermana y analizaba la muerte de los padres de Kyouka mientras le daban su primera misión a ella Kyouka tenía que ir a entregar los papeles que le encargaron y de esa manera se infiltró en el lugar donde le enviaron de esa manera luego de atacar a las personas que los contrató cumplió el trabajo pero no de la mejor manera eso no fue problema porque el presidente resolvió eso Kyouka no quería usar más su habilidad en ese momento aparece Osaki una líder de la port mafia que hace que Yasha Shirayuki la habilidad de Kyouka ataque a Atsushi Osaki dice que le lavaron el cerebro a Kyouka y se la lleva amenazando con que mataran a Atsushi o eso aparentaba ya que apuñala a Osaki para quitarle su teléfono y usar a Yasha Shirayuki ambas tienen la misma habilidad y por Osaki nos enteramos que Kyouka mató a sus padres ella se queda congelada cuando Atsushi escucha eso y se la estaban por llevar hasta que apareció Kunikida junto a Kenji Kunikida cuando se acerca a Atsushi le dice que deje de hacer de doncella en apuros y pelee contra sus enemigos a la vez aparecen John y Love miembros de Will junto a ellos cayeron como misiles más de sus miembros en segundos acabaron con todos los que estaban en la escena cuando Atsushi despertó descubrió cómo era ser curado por Yosano mientras tanto Mori fue informado por Shuya de la agencia tenía Osaki así que enviaron a un sicario que no es de la por mafia de esa manera ellos pondrán todas sus fuerzas con Will Osaki no quería revelar la información de la por mafia así que Dazai le va a torturar al parecer el presidente fue atacado mientras sucedía todo esto y le dijo a Kunikida que cambiaran de base para no correr peligro mientras sucedía todo esto Francis dijo que quería ser el dueño de la ciudad en poco tiempo la agencia para enfrentar a los otros dos bandos decidió formar un equipo de ataque y otro de defensa de esta manera empezará el combate entre la agencia la port mafia y Will Mori pensaba enviar cartas a sus enemigos mientras esta sucedía los miembros de Will estaban en un puerto allí debían proteger un barco el religioso se llama Nathaniel y la chica con sombrero es Margaret a ellos les llegó la carta de Mori esa carta era una amenaza y dice que destruirá el barco también matará a los dos en el barco se infiltró Kaji él intentaba matar a todos y se disculpó a pesar de eso Nathaniel no se apiadó y así empezó la batalla entre el religioso y el científico esto parece combate de profesores en la escuela el meme se volvió real y así Kaji explotó el barco cuando los miembros de Will escaparon a Kutagawa los esperaba para apuñalarlos por la espalda Margaret cayó rápido pero Nathaniel puso resistencia sin embargo el Rashomon es más fuerte que el poder de los miembros de Will Nathaniel siente temor ya que a Kutagawa lo fue a enfrentar estando herido el combate siguió por un tiempo más a Kutagawa cayó pero derrotó a Margaret que saltó a proteger a Nathaniel mientras tanto por unos túneles de metros viejos podían atacar a los miembros de la agencia allí estaba Shuya que pasó las defensas de la agencia como si nada así que envían a Yosano y Kenji para enfrentarlo pero Shuya vino a dejar un mensaje para que pudieran emboscar a miembros de Will que era una trampa para destruir a ambos bandos el mensaje para los miembros de Will era secuestrar a las chicas de la port mafia sin poderes para rescatar a esas personas envían a Tanizaki y Kunikida las que iban a ser atacadas eran Naomi y la secretaria de la agencia John y Lovecraft lograron atraparlas casi sin esfuerzo a pesar de que iban en un auto John pensaba aplastar a las chicas como si se tratase de frutas y logró ubicarlas porque puede conectarse con las plantas John dice que no las mataría pero hace todo por su familia en ese momento Junichiro activa la habilidad de nieve tenue y Kunikida dispara a sus enemigos John le quita el arma pero finalmente queda a merced de Kunikida sin embargo Lovecraft volvió y detuvo a los dos de esa manera también atrapan a las chicas un camión se acercaba y Junichiro aprovechó eso para detener momentáneamente los miembros de Will eso dio tiempo para que las chicas escaparan los miembros de Will fueron detenidos por la policía y ahora las chicas iban al lugar donde estaba Atsushi que se había separado de Dasai porque él notó que Iguchi y Jin los estaban espiando ellas dos tenían un mensaje de Mori para Dasai él le ofrecía ser líder de la por mafia pero él dijo que cambió y Iguchi se sorprendió porque no sabía que Jin era mujer cuando bajaron del tren las chicas estaban junto a una niña llamada Kill era un peligro para todos ella usa control mental esto confunde a Atsushi y termina atacando a Naomi hasta casi matarla y no reaccionó hasta que Dasai le gritó y desactivó la habilidad de Kyo Atsushi es golpeado por Dasai porque él no paraba de lamentarse después de eso él dice que deben adelantarse a Will por el lado de Will Luisa le da papeles con los planes de Will cuando Atsushi llegó a la agencia se encontró Saki que dijo que no haría nada siempre que rescaten a Kyoka a su vez Dasai se encontró con Ango que sabía todo lo que hizo Will que ya actuaba por encima de la ley en ese momento un auto los choca más tarde Francis se encontró con Atsushi y se lo intentó llevar hasta que llegó Kyoka Kyoka rescató a Atsushi se escondieron en un puerto y Kyoka decidió volver a la agencia aunque eso requiere usar su poder nuevamente después de eso piden ayudar a unos policías pero los policías buscaban a Kyoka así que tuvieron que escapar de esa manera terminan acorralados por Francis y un francotirador de Will llamado Francis le dio una orden al viejo al lado de él Hernán para que invoque una ballena gigante Moby Dick con la que se llevaron a Atsushi cuando sucedió eso unos policías acorralaron a Kyoka una semana más tarde Kyo se encontró con Lovecraft a quien no pudo controlar a diferencia de Atsushi Francis en el mismo momento estaba con Nathaniel y Margaret el religioso decidió irse y recuperar el honor de Margaret ya que perdió el respeto por Francis tras eso Francis pidió un nuevo plan a Louisa porque no quiere que sus miembros sufran más daños aunque eso cueste la destrucción de toda la ciudad Lovecraft y John más tarde encerraron a Kyo nuevamente Atsushi estaba con Francis y Lucy había vuelto con él a pesar de que lo considera inútil Francis le informó a Atsushi que busca un libro indestructible para poder destruir la ciudad y van a utilizar la habilidad de Kyo fusionada con la de John eso pone maldiciones en las personas que golpearon los árboles o plantas de la ciudad Atsushi le pide a Francis que no rompa el muñeco para que no controlen la mente de la gente de la ciudad pero rompe el muñeco y lo toma prisionero Lucy habla con Atsushi y ve que ambos pasaron por lo mismo el chico tigre piensa dar el muñeco a Dasai tras esto Lucy le da un paracaídas a Atsushi para que escape y le dice que lo esperará para que la rescate cuando Atsushi caía la port mafia protegía la ciudad activó el paracaídas pero el francotirador de Will le dio el objetivo mientras caían Atsushi habló con el tigre y agradeció a su habilidad por ayudarlo Atsushi intentó moverse rápidamente con el muñeco pero el francotirador explotó un camión que lo detuvo en ese momento apareció Dasai activando bombas de humo y desactivando el muñeco de Kyo el francotirador tras eso dijo que perdieron cuando se escondieron Atsushi y Dasai propuso una alianza con la port mafia el presidente de la agencia se va con Mori tras esto un día más tarde a su vez Kunikida se sorprende por saber que Dasai fue miembro de la port mafia más tarde de Asaki entrega una carta de la agencia para Mori que se pone a recordar cómo se volvió líder de la port mafia ocho años atrás matando al jefe frente a Dasai se reunieron el presidente y Mori poco más tarde y propusieron un alto al fuego comenzaron a luchar pronto allí pero Fukuzawa pidió el favor de que no sean un obstáculo porque lo único que tienen en común es la ciudad Dasai dice que no volverá a la port mafia porque Mori lo expulsó y que aún si no fuese así no lo haría Dasai fue a luchar contra John y Mori envió a Chuya como refuerzo formando el equipo llamado el doble negro que alguna vez se formó en el pasado por esos dos tras derrotar a las personas de Wii la dupla fue a recuperar a Q cuando salieron Lovecraft los atacó y Dasai no pudo anular el poder con éxito entonces Chuya se lanzó al ataque pero Lovecraft se volvió gigante Dasai propuso usar la habilidad de corrupción de Chuya cuando hizo eso el miembro de la port mafia se volvió incontrolable mientras tanto Dasai atrapó a John y le preguntó que era Lovecraft pero ni él sabe lo que es aún así lograron detener a Lovecraft explotándolo desde adentro pero aún Dasai debía controlar a Chuya porque el modo de corrupción lo hace luchar hasta la muerte así que inhabilita su poder de esta manera pudieron detener a dos miembros de Will y Dasai no llevó a Chuya con él a pesar de su petición Rampo y Yosano fueron a buscar a Poe miembro del Will que los esperaba Poe le propuso darles la información de Will a cambio de que escapen de su habilidad resolviendo el misterio del libro de Poe ahora debían descubrir quién es el asesino pero Rampo sin sus lentes no puede activar la ultra deducción y Yosano no puede activar su poder Yosano está indignada porque Rampo no quiere resolver el caso sin sus lentes ya que como sabemos él no tiene un poder intentaron investigar pero Rampo no quería ayudar sin sus lentes porque cuando dedujo cosas y Yosano lo halagó él se volvió a bloquear Poe se sintió humillado en el pasado por Rampo ya que él también quiso ser detective y lo dejó en ridículo por eso hace esto y se unió a Will Rampo después de un rato vi a Yosano morir dentro de la habilidad de Poe así que se puso los lentes que ella tenía así resolviendo el misterio ya que se sintió triste al ver que Yosano le agradeció por invitarla a la agencia volvieron a la realidad al resolver todo y Rampo explicó a Poe el misterio completo Rampo tras eso recordó el caso de que compartió con Poe y lo felicitó por haber mejorado tras eso se fueron de ahí y Rampo admitió que no tenía poderes pero que no lo quería admitir porque se sentiría menos especial que los demás Rampo volvió con los archivos y datos de Will así que preparaban un ataque por otro lado vemos que los de Will sabían de la traición de Lucy a su vez Dasai pidió a Ango que liberen a Kyoka pero como no hizo el examen para unirse a la agencia no podían liberarla Tanizaki le contó de esto a Tsuchi mientras iban a buscar un helicóptero para infiltrarlo en el Moby Dig se acercaron con nieve tenue a la nave de Will pero la por mafia ya había infiltrado un helicóptero con Akutagawa cuando llegó a Tsuchi con Hernan le dice que la mayoría se escaparon del Moby Dig y se estrellará con las bases de la agencia y la por mafia él ya no puede detener la nave porque reemplazaron el 70% de ella y también le dice que el control para detener a Moby Dig lo cuida a Francis Hernan empieza a morir junto a Moby Dig porque convirtieron su habilidad en una nave que le duele en que se convirtió el camino a buscar el control para detener a Moby Dig Akutagawa y Atsuchi se encuentran Atsuchi siguió la orden de Dazai y logró avanzar quitando a Akutagawa del camino luego vemos que Francis hablaba por teléfono con su esposa cuando llegó a Tsuchi allí Francis reveló que su poder se basa en gastar el dinero para fortalecer su cuerpo cuando logró estar en ventaja contra Atsuchi apareció Akutagawa mientras tanto Dazai hablaba con Kyoka gracias a Ango y él le habla de que debe superar la prueba Akutagawa golpeó a Atsuchi por no confiar en sus poderes y como se burló de Francis ignorándolo comenzaron a pelear después Atsuchi lo atacó por la espalda y Francis se lo sacó de encima diciendo que sabe de su pasado Akutagawa lo ayuda a escapar y le dice que le parece ridículo que no tenga derecho de vivir si no se arriesga por los demás Francis momentos después alcanzó a ellos Dazai seguía hablando con Kyoka para convencerla Akutagawa y Atsuchi fueron a la parte más alta del Moby Dick mientras tanto él le dijo al chico tigre que lo envidia porque lo tiene todo él busca el reconocimiento de Dazai cuando llegaron a la cima los esperaba Francis Akutagawa formó una armadura con el Rashomon y le lanzó el ataque Atsuchi hizo lo mismo Francis reveló que hace todo para recuperar a su hija con el libro que busca gastará todo el dinero que tiene de ser necesario para eso al siguiente momento empezó el combate final todos estaban dando lo mejor de sí en la pelea el desgaste se notaba en Akutagawa y Atsuchi ambos unieron fuerzas para hacer ataques más efectivos Francis se quedó sin dinero y fue derrotado de esta manera lograron conseguir el control del Moby Dick pero alguien hackeó la nave Yoka fue convencida por Dazai para que rescate la ciudad estrellando su avión contra el Moby Dick pero ella no podía salir del avión a diferencia de los tres que estaban en el Moby Dick cuando llegaron a la orilla Dazai fue a hablar con Atsuchi diciendo que Fukusawa tiene la habilidad de dar más control de sus habilidades a sus subordinados de esa manera Yoka escapó y se volvió miembro oficial de la agencia luego de eso Kutagawa recibió el reconocimiento de Dazai y cayó inconsciente días más tarde Anko le pidió ayuda a Hernán para obtener información y reconstruir la ciudad de esa manera no arrestaron a los inocentes de Will el francotirador pensaba irse los demás pensaban seguir en Will y Lovecraft se fue al mar sin saber qué es aún en la agencia le dieron la bienvenida oficialmente a Kyouka y felicitaron a Atsuchi también por haber rescatado ambos la ciudad fue apareció en la agencia y se volvieron amigos con Rampo ahora le escribe novelas de misterio para poner a prueba sus habilidades mutuamente los de la port mafia brindaban por la victoria que tuvieron ahí se nos revela que Osaki dejó que Kyouka se quedara en la agencia realmente y Dasai no la torturó mientras todo esto sucedía Dasai se juntó con Hirotsu y ellos habían planeado mucho de lo que pasó porque Dasai sabe que se acerca algo peor Nathaniel se unió a Fyodor a cambio de que cure a Margaret Fyodor es a quien se refería Dasai y reveló que protege la ciudad a Hirotsu porque sería más feliz ayudando a las personas luego de lo que sucedió Kunikida tenía planes pero Dasai planeaba molestarlo a como dé lugar él se dirigía a la estación de tren para llegar a un lugar en dos horas a Kunikida lo visitó el creador de su libreta pero su tren estaba por llegar así que aunque Dasai le dijo de esto él se negó a volver cuando Kunikida estaba en el tren se acordó de que Tanizaki habló de alguien que metería una bomba en un tren con un maletín él cambió sus planes para rescatar a las personas de la explosión la chica a la que le dio los explosivos quería buscar al que intentó explotar el tren así que ella logró conseguir la ayuda de Kunikida a pesar de que él no estaba de acuerdo con eso mientras tanto en la agencia pensaban quién podría ser el líder de la agencia Kunikida fue con la chica llamada Aya encontraron explosivos y en ese momento cuando el detective analizaba todo la chica fue capturada le habían puesto explosivos y Kunikida se tuvo que rendir ante la persona que los amenazaba el criminal que los amenazaba intentó un atentado escolar sin éxito y se quería vengar de Kunikida Kunikida usó una bomba cegadora contra el criminal y lo detuvo pero las bombas estaban sincronizadas debía desactivar las bombas que explotarían el tren o la de Aya Kunikida desactivó las bombas de los trenes y pensaba morir junto a Aya para rescatar la mayor cantidad de vidas posibles para sorpresa del chico yosano llegó para curar a ambos de esta manera detuvieron al criminal Aya se enamoró de Kunikida pero él dice que no cumple con la mujer ideal para él luego en la agencia piensan que en caso de que algo suceda a Fukusawa el nuevo presidente de la agencia será Kunikida aquí terminó la segunda temporada y hay una película antes del inicio de la tercera esta es importante para lo que sigue Dead Apple volvemos nuevamente unos años atrás en un conflicto de organizaciones que había sido el más grande hasta la actualidad por la cantidad de muertes que hubo Shuya estaba yendo a rescatar a Dasai cuando se reunieron los rodeó un grupo al que derrotaron rápidamente cuando entraron al edificio encontraron a un hombre quemando piedras preciosas ese tipo hizo cometer suicidio a los compañeros de Shuya eso lo hizo enfurecer y explotó todo con la corrupción Teodoro observaba todo eso y volvemos a la actualidad Dasai visitaba la tumba de Oda y recordó sus últimos momentos le explicó a Tsuchi que fue gracias a él que se unió a la agencia luego se reunieron en la agencia a analizar las muertes que suceden luego de que se activa una niebla cerca de personas con poderes Tatsuhiko Shibuzawa es quien está detrás de todo esto Fukuzawa dio la orden a todos de investigar el caso más tarde Kunikida y Tanizaki encontraron un cadáver con una manzana mientras tanto Dasai recordaba que una vez con Oda hablaron de muertes provocadas por manzanas diciendo que en el futuro habría un caso grande relacionado a eso a la salida del bar donde se juntaban los esperaba Angwe y culpaba a Dasai de las muertes con manzana en la noche Atsuchi y Kyouka despiertan y la ciudad estaba llena de niebla de esta manera partieron a la agencia porque no podían comunicarse las personas habían desaparecido siguieron avanzando y encontraron un charco de sangre y un tigre que los atacaba cuando sucedió eso se dieron cuenta que no podían activar sus poderes escapando de la criatura encontraron a Kunikida que dijo que fue atacado por su propio poder tras saber que las muertes eran provocadas por los poderes de las personas se dirigieron a la agencia Angwe intentó comunicarse con ellos y dice que solo están las personas con poderes que el resto desapareció el que provocó todo esto está en el centro de la ciudad y creen que Dasai fue con él en el centro de la ciudad Tatsuhiko le dice a Dasai que se quedará con todos los poderes de la ciudad allí también se presentó Fiodor diciendo que pase lo que pase los dorados morirán Yoka y Atsuchi iban al centro pero ya Shachirayuki los detuvo pero el peor problema era que también estaba el tigre y Rashomon que peleaban entre sí cuando escaparon junto a Kutagawa él les dijo que la manera de recuperar sus poderes era derrotarlo cuando llegaron a donde se dirigían Atsuchi no pensaba avanzar con Akutagawa sin embargo Kyouka le llevó la contraria mientras tanto vemos como Tatsuhiko capturó muchas quemas que representaban las muertes y habilidades ajenas Akutagawa y Kyouka fueron a enfrentar sus poderes pero Atsuchi estaba temeroso mientras todos se enfrentan sus poderes se dan cuenta que la forma de derrotarlos es destruyendo el cristal rojo que tienen Akutagawa es el primero en recuperar su poder luego vemos a Kyouka que ve a su madre y le dice que está bien que use el poder si así lo desea por último Atsuchi recupera al tigre Ango llamó a Shuya para pedirle algo pero él le reclamó porque años atrás a Tatsuhiko lo dejaron escapar Ango dice que está preparado a morir al oír lo que dijo Shuya mientras eso sucede vemos que los poderes regresaron a los demás pero Atsuchi es el único que no lo reactiva en el centro Dasai traicionó a Tatsuhiko pero Fyodor fingió estar de su lado pero fue apuñalado por la espalda y cayó envenenado Fyodor no estaba del lado de nadie y también asesinó a Tatsuhiko él fue quien torturó a Atsuchi cuando era niño ya que quería quitarle su poder sin embargo no lo logró y él fue asesinado por Atsuchi realmente y resucitó de forma rara Fyodor dentro de la niebla nunca perdió su poder en la zona apareció un dragón al que Shuya fue a enfrentarlo usando el modo de corrupción esto formó una pelea épica en la que Shuya sale victorioso contra el dragón con las últimas fuerzas que tenía Shuya atacó a Dasai que tenía un antídoto al veneno que le pusieron Fyodor le trajo una vez más a Tatsuhiko usando los cristales que él generó encerrando su habilidad antes de su muerte tenían menos de 30 minutos para detener a Tatsuhiko si no quemarán toda la ciudad Atsuchi finalmente recuperó sus poderes y estaba decidido a enfrentar a quien lo atormentó años atrás con la ayuda de Kyouka y Akutagawa así empezó el combate final y se repetió una escena parecida a cuando Atsuchi mató a Tatsuhiko pero ahora él luchó para conservar su poder aceptando al tigre de esta manera lograron ganar todo esto Atsuchi dijo que podía olvidar el pasado por ahora Fyodor tras esto dice que irá a buscar el libro que mencionó Francis a lo largo de la temporada 2 empezamos la temporada 3 y volvemos al pasado Shuja aún no estaba en la port mafia y los buscaba en esta época Mori no tenía mucho dinero por los cambios abruptos de la port mafia y Dasai le dice que fue mala idea elegirlo a él como cómplice del asesinato del antiguo líder asesinó al líder anterior porque nadie dudaría de Dasai debido a su impulso por querer quitarse la vida entonces Mori lo vio como el mejor cómplice cambiando de tema Mori envió a Dasai entregar una carta antes de irse Dasai le dice a Mori que quiere morir que no le ve valor a seguir vivo en la ciudad hubo una explosión que dejó un cráter Dasai y Hirotsu explotaban esa cosa la port mafia en ese tiempo tenía tres organizaciones rivales Mori llamó a Dasai y cuando Dasai dijo que encontró pistas de que el antiguo líder seguía vivo en ese momento Shuja atacó a Dasai él le dijo que lo matará sin hacerlo sentir dolor sin embargo Shuja buscaba a alguien de quien Dasai sabía Dasai reconoció a Shuja y notó que era de la organización rival a Shuja le decían el rey de las ovejas Hirotsu se enfrentó a Shuja ambos son fuertes y el rey oveja tenía ventaja sin embargo Dasai puso la balanza del lado de Hirotsu aunque eso cambió cuando se escapó y Shuja volvió a la ofensiva aunque apareció el antiguo líder de la port mafia en medio de ese combate tras eso Shuja fue capturado por la port mafia y Dasai terminó con un brazo roto en ese combate Mori después de que su ayudante deje de contener los poderes de Shuja le preguntó si se uniría con la port mafia en ese momento él se enloqueció ya que la port mafia destruyó la ciudad ante esa declaración Mori dice que el antiguo líder se había vuelto loco y ahora está muerto Shuja se dio cuenta que Mori mató al líder anterior sin embargo eso lo sorprendió Mori le propuso compartir información a cambio de liberar a las ovejas Shuja antes de dar información dijo que ellos revelen lo suyo tras eso Mori reveló que el antiguo líder de la port mafia apareció cuatro veces y buscaba desatar la ira de Ara Habaki Mori no quiere que los miembros de la port mafia se enteren de que mató al anterior jefe tras eso se revela que hace ocho años el barrio mortero donde encontraron a Shuja fue formado por la explosión que formó el Ara Habaki aunque no saben qué es y tienen miedo de que el antiguo jefe encuentre esto de esta manera Dasai y Shuja fueron enviados a buscar más información aunque no estaban de acuerdo en realizar el trabajo más tarde Dasai y Shuja fueron a entrevistar a alguien que vio la explosión del día que capturaron a Shuja fueron rápidamente al lugar que se dirigían porque hubo una explosión allí los culpables de todos los esperaban el hombre al que iban a entrevistar es el que contuvo a Shuja anteriormente así que empezaron a luchar contra el miembro de la otra organización que cayó rápidamente contra los poderes de la gravedad Dasai mientras tanto recolectó información y venían refuerzos ahora estaban rodeados dispararon a Dasai y Shuja pero cuando le dijeron zanahoria al usuario de gravedad lo endurecieron y detuvo casi todas las balas y atacó a sus oponentes derrotándolos sin complicaciones Dasai al ver que estaba muriendo uno de los hombres que detuvo Shuja le empezó a disparar como un psicópata pero Shuja lo detuvo por exagerar Dasai se recompuso tras eso y fueron a hablar con Rando el hombre al que debían entrevistar la explosión no fue real la fingieron al hablar con Rando le preguntaron qué sucedió en el barrio mortero cuando estaban allí por atrapar a las ovejas hubo una explosión y llamas negras el líder anterior se había vuelto una bestia y ya no era humano era todo llamas negras Rando escuchó la voz que salió de la bestia con esa información Dasai pudo obtener una deducción de esto y se fueron cuando se iban del lugar empezaron a jugar videojuegos y Shuja debía seguir una orden de Dasai por perder Dasai dijo que si atrapaba al culpable del caso Shuja se liberará de todo si no Shuja será siempre el perro de Dasai también preguntó Dasai por qué solo atacaba con las piernas y qué es lo que le hacía querer de Ara Habaki en el momento que hablaban Dasai expuso ante las ovejas a Shuja porque casualmente pasaron por el lugar los miembros de las ovejas querían rescatar a los otros miembros Shuja sin embargo dice que él se estaba encargando de eso y les pide a esos miembros que revelen la información de Ara Habaki y dicen que la primera aparición fue hace 8 años atrás las ovejas habían ido a robar alcohol y Shuja está enojado por lo que hicieron y sus miembros con él por estar trabajando con la por mafia Dasai pidió liberar a los rehenes de las ovejas y todo fue muy raro a pesar de que ya no había rehenes Shuja siguió en la misión de la por mafia porque quería saber de Ara Habaki luego se dirigieron al puerto Dasai y Rando y él preparaba una fiesta pero tenía pensado descubrir todo y atormentar a Shuja en el momento que ellos dos hablan Dasai descubre que Rando se hizo pasar por el antiguo líder por un error que cometió al contar la historia y resulta que lo que contó Dasai Shuja lo descubrió poco después cuando él llegó no sabía que Dasai estaba allí Shuja dijo que se dio cuenta porque Rando habló del jefe anterior como si fuera el Ara Habaki ante eso Rando dice que le revele quién es el Ara Habaki Shuja dice que es una fuerza incontrolable y Rando quiere controlar esa fuerza el usario de gravedad reveló que el Ara Habaki estaba dentro de él Shuja no recuerda nada de su vida pasada y dice que él solo recuerda su vida desde hace 8 años alguien lo logró sacar de la oscuridad a Shuja y así despertó ese fue Rando a quien él buscó tanto tiempo para obtener respuestas Rando atacó a Shuja y los encerró ambos en un espacio en el que nadie puede entrar aislando así a Dasai para que no cancele la habilidad con la que puede luchar la habilidad de Rando era un subespacio o algo así y encerró al antiguo líder de la por mafia con Dasai poniéndole en peligro porque la guadaña no es una habilidad Rando explica que lo revivió de forma sobrenatural al antiguo líder y solo puede revivir un cuerpo a la vez esa habilidad la guardó en secreto y ahora solo quería matar a Shuja para tener a alguien más fuerte que el jefe anterior y Dasai estuvo incluido aquí porque sería enviado para asesinarlos y escapa Dasai estaba emocionado por todo esto porque siente que está viviendo después de mucho tiempo Dasai esquivó a su antiguo líder y Shuja se encargaba de Rando le contó que él intentó tomar el Ara Habaki y no lo dejará escapar después de estos 8 años esta vez lo matará Shuja reveló que no usaba sus manos para luchar y era que si alguna vez sintió que iba a perder eso le iba a dar algo de afecto por la humanidad Shuja en el momento que estaba frente a Dasai lograron romper la caja que produjo Rando y así los detuvieron Rando contó que él entró al país con otro compañero que lo traicionó ellos se pelearon por el Ara Habaki y así explotó todo el lugar cuando lo querían robar de una base Rando mató a su compañero y dijo que sellaron al Ara Habaki dentro de él y es fuerte no por la criatura que tiene dentro sino por el tipo de ser humano que es Rando murió tras decir eso fue a la tumba de ese tipo y no tiene más pistas de lo que sucedió Shirase miembro de las ovejas lo traicionó y lo apuñaló cuando estaba descuidado ya que dicen que Shuja irá a la por mafia y provocará la muerte de todos Azai ya se esperaba esto y lo esperaba con sus subordinados para invitarlo a la por mafia Azai quiere matar a todos los que están en contra de la por mafia pero si Shuja se suma a ellos perdonará la vida de los niños cuando Shuja entró a la por mafia Mori le obsequió un sombrero de Rando para darle la bienvenida Mori le iba a mostrar los archivos del Ara Habaki a Shuja y se dio cuenta que no se los gritaría porque Shuja no cometería una estupidez al ver el liderazgo de Mori se ganó el respeto de Shuja y se dio cuenta de sus errores cuando fue líder tras esto con Ozaki van a una reunión que definirá el futuro Ayidasa y Shuja empezaron a pelear porque piensa que lo tienen en alta estima para ser nuevo miembro tras esta historia siete años después Ango cuenta que la por mafia se expandió un año más tarde Shuja descubrió la verdad de todo y enfrentó al compañero de Rando nuestra historia vuelve al presente tras la película Dead Apple un hombre guía a otro que le dio unas gemas hacia Fyodor él había pedido que lo lleven allí fue capturado por orden de la por mafia lo describen como alguien sin alma y que fue fácil de atrapar un ex ejecutivo de Will quería ir a castigar a Fyodor y Mori le dio permiso él se volvió ejecutivo de la por mafia ganando mucho dinero en un casino por eso le dieron el permiso Fyodor fue liberado por este tipo y lo llevó a una sala para hablar el ejecutivo solo confía en sus subordinados y en el juego le propuso a Fyodor asesinar a Mori por lo tanto le hizo ponerse un collar para que trabaje para él en esos collares él puede asesinar a sus subordinados y convertir su tiempo de vida restante en gemas el problema es que él se tiene que poner el collar por voluntad propia así que se fue y lo encerró con llaves para que no pueda hacer nada allí Fyodor quedó con un chico que soñaba con ser líder de la por mafia y se volvió esclavo del ejecutivo Ace Fyodor piensa matar a Ace y revela que puede controlar la conciencia y el espacio Ace no mata a Fyodor porque quiere sacar la información Fyodor le propuso una recompensa a quien gane un juego de los dos si él pierde se pondrá el collar si Ace pierde tendrá que liberarlo de esta manera comienza el juego es adivinar si la próxima carta es menor o mayor a la carta en manos de Ace Fyodor logra adivinar todas las cartas una detrás de otra esto asusta a Ace Fyodor ganó Ace llamó a sus subordinados pero estaba en una trampa del enemigo Ace sabía la habilidad de Fyodor y se supone que estaba dentro de la mente de él Fyodor no se sorprende por esto pero dice que si deben ganar por resistir el hambre él perderá Ace pregunta por qué Fyodor se dejó secuestrar y dice que hay forma de escapar de su habilidad más tarde Fyodor se escapó y se cruzó con el chico que vio antes su habilidad no es la que dijo él había mentido desde el principio engañando al secuestrador de esta manera Ace se colgó porque pensó que de esa manera escaparía pero todo el tiempo estuvieron en la realidad y Fyodor armó un plan perfecto Fyodor asustó al chico ya que no iba detrás de las gemas de Ace sino que buscaba la lista de habilidades que él tenía en secreto eso y lo macabro lo aterrorizó al chico el chico murió a manos de Fyodor ya que no quería que se filtre la información de que él tenía esa lista ahora Fyodor irá tras la agencia volvemos con Atsuchi que tiene una misión pero los miembros de la agencia no quieren trabajar en la cafetería vuelven a pedir a Dazai que se quite su deuda de encima porque siempre está endeudado también el día anterior Atsuchi vio a Lucy cerca de la agencia mientras estaban en la cafetería alguien espiaba a los miembros de la agencia al siguiente día volvieron a la cafetería y había sido atacada al dueño de la cafetería lo torturaron quitándole todas las uñas esto lo hizo alguien que quería buscar lo que quedó de Will estos tipos creían estar seguros pero los miembros de la agencia llegaron a tomar acción por lo que hicieron estos tipos en pocos minutos lograron acabar con ese grupo tras eso estando en la cafetería se preguntan qué propiedad de Will buscaban esos criminales a lo que Fyodor les dio la información aparentemente a la cafetería de repente llegó Lucy que empezó a trabajar ahí más tarde Kunikida y Atsuchi fueron a buscar a un hacker que trabajaba en la agencia para ver qué había sucedido con el control del Moby Dig ya que aparentemente tenía un ship después de unos minutos llegaron a la casa de Katai Tayama antiguo miembro de la agencia él tiene la habilidad de controlar varias computadoras a la vez pero debe sentirse en casa para poder hacerlo Katai está enamorado y no puede usar su habilidad él vio a la chica a 500 metros de distancia y así se enamoró le tomó una foto Katai pidió a la agencia que busquen a la chica mientras tanto Kiguchi andaba tras Akutagawa pero luego lo ve con la chica que quiere salir Katai por eso ella se deprimió al volver a su casa la miembro de la Port Mafia comienza a conspirar por sus celos y se ve casualmente a los de la agencia pero Mori pidió que no creen conflictos con la agencia Kunikida vio a Higuchi y dijo que el presidente les dio la misma orden de no pelear contra la Port Mafia Higuchi pide información de la chica que buscan y a Tsuchi le dice que deben entregarle una carta de amor de esa manera ella se pone de su parte atrás apareció Katai que daba vergüenza ajena la chica apareció muy cerca de ellos y Higuchi empezó a perseguirla Katai fue detrás de Higuchi y la detuvo para que la chica escape después de correr por un rato llegaron a un callejón allí nos dimos cuenta que la chica era Hin eso le hace avergonzar a todos porque es la hermana de Akutagawa y lo sorprende a todos Katai le da su carta a Hin y se va rechazado tras dejar de llorar el hacker empezó a trabajar volvemos a la casa de Atsuchi y se encuentran con Kyouka que está enojada con que su habilidad actúe por sí sola luego Atsuchi y Kyouka fueron a la cafetería allí Lucy estaba enojada con Atsuchi y dice que se vengará de él Kyouka se pone a la defensiva con ella pero Lucy le da un encargo el encargo era ir a un bote todo esto era una trampa de Lucy les había sacado una hoja de información para la misión Atsuchi aún sigue sin entender por qué ella se enoja ella quería que él le fuera a rescatar en el Moby Dick pero eso no sucedió Atsuchi se estaba ahogando y Lucy saltó a rescatarlo ella activó su habilidad para salvarlo y después Atsuchi se disculpó por lo que sucedió y ella se disculpó también por no esperarlo en el Moby Dick Atsuchi después quiere secar su ropa así que le dio la idea a Lucy de teletransportarlos a la realidad de nuevo y que cuando vuelvan a la habitación intente hacerlo sin la humedad para tener la ropa seca hubo un problema y es que quedaron sin ropa ambos al volver a la realidad Ango en ese momento investigaba una escena de un crimen esas personas se llevaron los documentos de la muerte de los padres de Kyouka ella heredó la habilidad el grupo de Atsuchi seguía investigando y encontraron un maletín que tenía los reportes de la muerte de los padres de Kyouka ahora volvemos tres años atrás el día que sucedió esa tragedia los padres de Kyouka eran asesinos del gobierno pero alguien los controló mentalmente y se mataron para no dañar a Kyouka la transferencia de la habilidad de Kyouka fue parcial y por eso necesita el celular para usar la habilidad ya Shashirayuki no tuvo la culpa de nada y Kyouka lo sabía Lucy se llevó a Atsuchi para darle un momento y que piense a solas Kyouka los papeles llegaron a ella por parte de Ozaki más tarde Atsuchi se juntó con Tanizaki como reemplazo de Rampo porque él se quería quedar comiendo en lugar de trabajar debían analizar un cadáver que tenía un periódico Rampo le dio una pista a Atsuchi para que revise una florería el hombre que murió era quien lo tenía en el orfanato eso lo hizo sentir mal a pesar de que Atsuchi odiaba a ese hombre por cómo lo trató Atsuchi entendió que siempre lo encerraba a ese hombre porque se transformaba en tigre y ponía en riesgo a los demás también le dijo que nunca se odia a él mismo si algún día sale al mundo el director del orfanato venía a ver a Atsuchi Atsuchi no quería aceptar la realidad de que ese hombre sí lo cuidaba y no quería que Atsuchi lo noti se odie Davai habló con Atsuchi que lo escuchó y le dijo que todos pueden llorar cuando pierden a su padre ahora pasamos a la perspectiva de Louisa que buscaba a Francis después de que Will cayó lo encontró en los barrios bajos totalmente deprimido y pidiendo dinero ella solo quería que Francis vuelva a darle órdenes que sea nuevamente el líder de Will volvemos con Atsuchi otra vez y está en la cafetería con Lucy y Kyouka que no le agrada mucho la forma en que hablan ellos dos Lucy había sido adoptada por Louisa y dijo que siempre fue muy gentil en ese momento Francis rechazó volver a ser líder de Will cuando él cayó del Moby Dick el anillo de su esposa lo rescató de morir y después Francis se fue allí apareció el tipo que atacó la cafetería antes y estaban por asesinar a Louisa pero fue rescatada por Francis él le pidió los objetos que más valor que tenga para atacar a esos criminales de esa manera Francis volvió con la meta de buscar el libro Francis quiere conseguir 50 mil millones de dólares para resurgir mientras esto sucedía Fyodor comenzaba a armar sus planes para derrumbar todo Louisa se puso a trabajar para armar una estrategia en ese momento Francis se metió al departamento de su vecino de forma súper random Francis apareció frente a alguien más tarde esa persona se iba a quitar la vida un ingeniero y asesino que mató a su mejor amigo él decía que realmente no mató a su amigo y Francis quería comprar los ojos de Dios un sistema de reconocimiento facial y le daría la libertad sin importar si fuera asesino o no más tarde Francis empezó a comprar cosas en ofertas y sentido y se presentó en la empresa que trabajaba el ingeniero para defenderlo por solo 100 dólares el dueño de la empresa no quería salvar a su empleado a pesar de su inocencia eso le molestó a Francis y pidió a Louisa que contacte con Poe pues se acercaría a Rampo con ese misterio el culpable era el director de la empresa cuando era el juicio ese tipo pensó que se iba a escapar pero Francis apareció a tiempo a revelar la verdad le pidió 400 mil y olvidaría todo también dejaría que el ingeniero fuera culpable por lo tanto el dueño de la empresa le daría el dinero sin embargo Francis si reveló la verdad en el último momento salvando así al ingeniero Francis hizo caer de esta manera las acciones de la empresa y se quedó con todo el valor de la empresa y así resurgió Francis recuperó el valor de la empresa y se quedó con los ojos de Dios ahora toca el momento de que la agencia vuelva a pantalla Fukuzawa estaba caminando y vio manchas de sangre en la calle un sicario lo intentó matar esa persona quiere matar a todos los dotados la persona que lo atacó le dio un disparo con veneno con ayuda de alguien ni siquiera Yosano logró curar a Fukuzawa Tazai sabe que si los atacan a los de la por mafia se van a sentir humillados así que obviamente ya se pusieron manos a la obra Ori estaba en la calle y prontamente explotó su auto se salvó gracias a su habilidad Tazai analizó la escena donde atacaron a Fukuzawa y supo quien era el atacante Akutagawa buscaba al asesino y lo atacó pero este equivó al instante uno de los asesinos era Nataniel mientras tanto Feodor atacó a Mori de esa manera les puso veneno a los dos líderes Nataniel no reconoció a Akutagawa cuando se enfrentaban Tazai y Feodor se encontraron en un callejón y dedujo que rompió la mente de Nataniel también dedujo que Feodor iba a hacer caer a los líderes de ambas organizaciones para poder tener oportunidad ya que no tiene el poder necesario para hacer frente a ellos el veneno que usó Feodor era la habilidad de un criminal que se desactiva al matar a uno de los dos objetivos Feodor quería borrar a los dotados del mundo y un fracón tirador le disparó por la espalda a Tazai lo dejó vivo para que la información llegue a la agencia y Tazai se dejó disparar para obtener información Feodor quiere crear un mundo sin pecado ni dotados con un libro que pueda modificar la realidad el mismo que busca Francis en el hospital Yossano confirma que es verdad lo del veneno la Port Mafia rodea al hospital y Dazai está en otro hospital en una operación la agencia no sabía cómo proteger al presidente y Rambo pidió a Kunikida que diera órdenes al grupo de esa manera él usaría la ultra deducción todos los miembros de la agencia se quedaron a proteger la habitación del presidente entonces Chuya fue con todos los más fuertes de la Port Mafia estaban enfrentados y todo era una ilusión de nieve tenue solo quedó Tanizaki allí él les dejó un mensaje a la Port Mafia de parte de Rambo el dotado con el poder del virus aún sigue en la ciudad supuestamente se encontraba en los barrios bajos Kunikida y Atsuchi fueron allí y lo encontraron unos niños lo cubrieron en las alcantarillas los niños estaban armados esperándolos Kunikida tiró un lagrimógeno para poder avanzar Kunikida tuvo que disparar a uno de los niños para detenerlos pero aún había una niña con granadas encima Atsuchi tomó otra ruta mientras Kunikida detenía a la niña pero todo era plan de Fiodor ya que secuestró al niño que apareció antes intentando matar a Kunikida así logró saber cómo desestabilizar a Kunikida ya que la niña activó las granadas y pasó lo peor cuando atraparon al tipo que buscaban resultó en que todo era un engaño de Fiodor para derribar la confianza de Kunikida esta vez consiguieron otro documento pero ya no saben qué es la verdad y qué no y Fiodor dejó un mensaje diciendo que no se pueden hacer trampas en el juego Tanizaki estaba en peligro porque aún no encontraban a ese dotado así que con ayuda de Kunikida se liberó y logró escapar encerrando hacia los miembros de la POR Mafia Tanizaki se logró infiltrar en la habitación de Mori para asesinarlo el presidente despertó y dijo que no debían arriesgar la paz solo por él mientras tanto Tanizaki era atacado por Osaki pero Kyouka llegó a tiempo para salvarlo una vez escaparon los demás fueron a rescatarlos la POR Mafia transportó a su jefe a un escondite la agencia estaba decidida en matar a Mori por salvar a Fukuzawa pero él les envió un mensaje diciendo que no lo hagan a la vez que esto sucedía el chico secuestrado por Fyodor no entendía la meta que él tenía que es la que reveló frente a Dazai Rampo piensa desobedecer al presidente para volver a la normalidad Kyozano y Tanizaki igual lo mismo por parte de Kyouka Kenji igualmente pensaba ir con todos Kunikida quiere proteger la paz y no quiere ver morir a alguien más así que no piensa Rampo antes de irse le dijo a Kunikida que era el más fuerte y por eso lo intentaron desestabilizar a él sus enemigos Atsuchi sabe que todo sale como quiere Fyodor y por eso él fue a ver como la investigación de Katai sobre el Chie Rampo y los demás atacaron a la por mafia Kenji se encargó de entrar por un frente Rampo se encargaría de Shuya él lo provocó diciendo que Dazai ya le ganó antes Atsuchi junto a Kunikida llegaron a casa de Katai él guardaba videos por lo que pudieron ver que fue una víctima de Fyodor Kyouka mientras tanto atrapaba a Higuchi pero Akutagawa la protegió el combate de Rampo continuaba y no dudaría demasiado ya que Rampo fue ayudado por Poe por lo tanto Shuya y Rampo terminaron dentro de un libro el combate entre Akutagawa y Kyouka continuó hasta que ella casi lo apuñala Okusawa cuando sucedía todo esto despertó y el escuchar de la muerte de Katai no podía creerlo Akutagawa contó que él tiene una historia parecida Kyouka y se alegró de que ahora tenga una razón de vivir de esta manera ambos se retiraron en medio de la base de la por mafia apareció Kaji y generó una explosión imparable eso provocó que todos los de la agencia se retiraran de allí Okusawa se iba a ir de la habitación de Lucy Mori también desapareció ellos iban a enfrentarse el gato de la secretaria de la agencia desapareció y va a tener importancia en una mansión ambos líderes se encontraron para que los miembros de sus organizaciones paren de pelear y combatan ellos a muerte Temporada 13 Episodio 11 Los líderes comenzaron su combate la primera vez que se enfrentaban en muchos años 12 años atrás vamos a volver para ver qué sucedió entre ellos Mori antes solo era un médico y Fukusawa era guardaespalda y Natsume maestro de Fukusawa le pidió protegerlo más tarde algunas personas intentaron obtener información de la por mafia a partir de Mori Fukusawa se encargó de eliminar a las personas que lo atacaron afuera de la habitación el doctor finalmente se encargó de los demás Natsume fue patrocinador de la agencia en su creación y su paradero es un misterio en la actualidad Mori y Fukusawa pensaban en detener a la por mafia de aquel momento el combate continuó y ahora sin poderes ambos se dieron cuenta que el fin de las tres organizaciones que eran pilares de la ciudad la ventaja la tenía Fukusawa pero Mori le dice que la mafia es vengativa a diferencia de la agencia en ese momento le lanzó un bisturí mientras sucedía ese combate Kunikida cree que Katai sigue vivo cuando Fukusawa iba a morir apareció el gato que dije antes y generó una explosión en el lugar se transformó en humano ese viejo era Natsume y Katai fue protegido por él también habían encontrado la ubicación de Feodor y antes de irse Natsume pidió que no se dejen ridiculizar por una rata al siguiente día ambas organizaciones preparaban un ataque con Akutagawa y Atsuchi Akutagawa comenzó un ataque infiltrándose en sigilo Atsuchi hizo lo mismo usando la habilidad de tigre para ir rápido Akutagawa quiso luchar con Atsuchi pero se detuvo cuando le dijo que de esa manera nunca sería bien visto por Datsai cuando se acercaban guardias Akutagawa los atrapó sin matarlos y lograron conseguir algo de información también Akutagawa les dijo que le daría mucho dinero en la por mafia si se unían para comprar su silencio mientras tanto un hombre se contactó con Feodor para avisar que los jefes pelearon y el lugar donde sucedió eso explotó al igual que el hombre que se contactó con él la dupla que atacaba se contactó con Katai para hackear una puerta el tipo de antes era el que manejaba el virus y comenzó a escapar el virus se activó en Akutagawa mientras el tipo escapaba Feodor no le dio más órdenes al dotado que escapaba de Atsuchi y Akutagawa el tipo del veneno usó explosivos y ahora empezaron a seguirlo a pie más adelante los esperaba un tipo llamado Iván y el del veneno escapó los demás mientras tanto buscan a Feodor Akutagawa y Atsuchi se enfrentaron a Iván uniendo fuerzas evitando que el chico tigre tocara la tierra el ataque de Atsuchi no funcionó pero el de Akutagawa sí Iván no había muerto porque lo sustituyó un cuerpo de tierra él volvió a aparecer e intentó ahogar a ambos en la tierra ambos dialogan sobre cómo les exigieron las figuras que lo trataron mal en su niñez Atsuchi y Akutagawa unieron habilidades y se volvieron imparables haciendo un ataque en conjunto contra Iván el tipo del veneno creía que iba a escapar pero al salir se encontró con casi todos los de la Pormafi y la agencia el del veneno desactivó la maldición cuando lo atraparon y lo capturaron en la base no encontraron a Feodor él se encontraba en un lugar idéntico dentro de una cafetería pero nunca estuvo ahí Feodor tras eso Feodor fue encontrado por Dasai Feodor se impactó al ver que lo encontró con los ojos de Dios gracias a Francis él ayudó a cambio de que le devuelvan las acciones que le robaron Feodor antes de ser atrapado mató a alguien de las fuerzas Ango se lo llevó Francis preguntó a Dasai por la habilidad de Feodor pero nadie sabía cuál era Rampo logró salir del libro de Poe pero Shuya aún seguía atrapado luchando contra los asesinos después hicieron una fiesta en un crucero para celebrar que todo estaba bien nuevamente Atsuchi le dijo que para ganar el respeto de Dasai Akutagawa debía no matar por seis meses pero él estaba decidido a matarlo Atsuchi tras esos meses la temporada termina con Atsuchi y Dasai brindando igual que como lo hacía con Oda en el pasado vamos a volver al pasado otra vez Fukusawa en ese momento no quería trabajar con nadie más después de cometer tantos asesinatos para otros él fue a visitar a alguien con muchos documentos y alguien había muerto allí creen que sucedió un asesinato provocado por un niño para sorpresa nuestra resulta que ese niño es Oda la policía se lo iba a llevar a la escena del crimen llegó Rampo y no entendía qué sucedía Rampo fue allí por una entrevista laboral aunque nunca lo aceptan en ningún trabajo así que vive de los seguros sociales Rampo en la habitación encontró el documento que se buscaba y el asesino no fue Oda sino que fue el secretario que estaba allí Fukusawa no puede creer cómo Rampo resolvió todo rápido Rampo explicó que Oda intentó evitar que caiga el secretario se desesperó y en ese momento Oda se liberó para luchar contra Fukusawa finalmente Oda mató al secretario porque lo usó para el anterior asesinato Fukusawa luego se fue a almorzar con Rampo Rampo explicó que lo expulsaron de la escuela policial por revelar que el líder de la policía ocultaba cosas en el ejército lo expulsaron por revelar que el líder militar malgastaba los fondos como agradecimiento por resolver el caso Fukusawa le ofreció su protección a Rampo por una vez instantáneamente le pidió ayuda a Rampo eso debido a que él no tiene familia ni trabajo tras esto fueron a revisar un teatro por una amenaza que alguien dejó Rampo logró deducir información que no hace falta de los demás y eso molesta a la mujer del teatro Fukusawa se da cuenta por qué Rampo no consigue trabajo al ver esa escena que provocó el actor al que amenazaron dijo que mataría al que lo amenace de alguna manera porque preparó la obra por mucho tiempo el actor al escuchar que la obra es aburrida le da la razón a Rampo en los vestidores todos empiezan a pensar que al único que pueden llegar a matar es al actor estrella con el que hablaron antes Fukusawa piensa proteger el lugar del posible asesino Rampo dice que la amenaza no es el teatro sino que al actor Rampo dijo que no le contó de esto a Fukusawa porque pensó que él ya lo sabría el guardaespaldas estaba sorprendido de las habilidades de Rampo y le ofreció vivir en su casa esto a cambio de que deduzca algo sobre él sabe que Fukusawa es guardaespaldas diestro y también que sabe usar la espada y que algo le avergüenza para usarla eso fueron los asesinatos en una guerra tras decir eso Fukusawa cayó a Rampo y se disculpó con él también le dijo que le ofrecía otro trabajo si lo ayudaba al ver a Rampo a pesar de que no quiere trabajar con nadie Fukusawa se ablandó la obra iba a empezar tras todo esto la obra comenzó y la única pista era que lo que vestían de ángeles revelan por qué sería el asesinato Rampo empieza a hablar en voz alta y revela el asesino él estaba asustado y sentía que los demás eran monstruos por ver una obra predecible pero en realidad Rampo es demasiado inteligente hubo una pausa en la obra y Fukusawa le preguntó a Rampo si alguna vez sus padres le dijeron que era talentoso pero él no se considera así si no ya tendría trabajo Fukusawa contó a Rampo después que él asesinaba descontroladamente y no solo por la paz por eso dejó de usar la espada también le preguntó a Rampo si él considera tontos a los demás y respondió que sí el guardaespaldas le dijo que él tenía un talento y era especial que Rampo era un dotado aunque esto era una mentira para que Rampo tenga confianza en sí mismo Fukusawa le dijo que él controlara su habilidad usando unos lentes que le dio en el momento que los use él tendrá control de sus poderes cuando los deje de usar ya no verá a los demás como monstruos Rampo se da cuenta que son una baratija y le dice que use los lentes para ver la verdad como un detective con un poder especial Fukusawa le dice también que los demás no son monstruos y él es muy inteligente Rampo no quiere aceptar eso pero enfurece al guardaespaldas que lo hace reaccionar así le dice que los lentes ya lo aceptaron ahora Rampo debe abrir la mente Rampo piensa que él no está mal y nadie lo despreció sino que él es inteligente al lado de los demás al siguiente momento Rampo tomó confianza y dijo que evitaran el asesinato porque él es un detective especial en un mundo de tontos la obra continuó y el actor estaba muerto Fukusawa no entiende qué pasó y dice que todos se queden en sus asientos un miembro de la audiencia desapareció el que desapareció era un hombre con bastón el guardaespaldas nervioso buscaba a Rampo la mujer del teatro tenía un mensaje de Rampo para él pero el mensaje era muy confuso Rampo le contó una parte de la solución del caso y así pidió que Fukusawa volviera al asiento él resolverá todo la gente cree que el ángel mató al actor pero los ángeles son las personas de la audiencia la víctima siempre fue el hombre que se fue de la obra y el atacante es el actor supuestamente muerto Rampo hizo que se mostrase el actor que estaba pálido porque usó su sangre para simular la muerte el actor dijo que quiso actuar una muerte real para llegar a la cima de su carrera y no se arrepentía de nada la audiencia venía a verlo actuar y la gente no se sentía bien al ver una muerte falsa el actor se da cuenta que hizo todo para él mismo un policía estaba fascinado por cómo Rampo solucionó el caso Fukusawa dijo que él hará el informe y que no irán a la estación Fukusawa le dice a Rampo después que él no tiene ningún poder fue todo resuelto por su inteligencia pero Rampo no aceptaba no ser dotado tras esto Rampo se va con un policía a la estación Fukusawa se puso a hablar con el actor que dijo que el hombre capturado tenía otras intenciones ocultas además de ayudar en ese plan el telonero fue asesinado en una habitación cerrada y Fukusawa recibió esa noticia mientras interrogaba al actor el policía lo llevaba a Rampo y lo halagaba Rampo le dijo al policía que Fukusawa no quería trabajar con alguien más el policía quería poner a prueba las habilidades de Rampo preguntando en la estación de policía y seguía sin creerlo tras eso Rampo se dio cuenta que el hombre al lado suyo no era confiable por ello empezó un juego él respondería todas las preguntas del policía y Rampo respondió todo el hombre capturado terminó ahí cuando lo dejaron inconsciente con un producto químico el telonero murió antes de la obra pero Rampo dijo que no podía hacer nada por salvarlo y él piensa que todo fue una trampa para secuestrar aquel hombre que estaba detrás del escenario Rampo también se dio cuenta que el falso policía fue el culpable de todo y le preguntó dónde se dirigen Fukusawa aún seguía en el teatro y no podían comunicarse con el policía que llevaba a Rampo esto lo hizo darse cuenta de que Rampo estaba intentando descubrir al verdadero criminal el chico le había dejado una pista a Fukusawa bajo un cartel diciendo que el culpable era el policía que busque un bastón Rampo terminó secuestrado por el policía Mitamura que lo llevó a un edificio abandonado Fukusawa se fue a buscar el bastón dentro del bastón había un dispositivo y tras eso intentó comunicarse con alguien mientras Rampo estaba en el edificio abandonado con Mitamura descubrió que había cinco guardias en el edificio abandonado el objetivo de Mitamura era matar al hombre del bastón él se había dado cuenta de los planes de la organización de este hombre Mitamura le ofreció a Rampo que se una a ellos Fukusawa para conseguir información fue a interrogar a Oda que seguro sabía del chip este chip solo los llevan los dotados Fukusawa preguntó si él había escuchado algo de capturar un dotado para mantenerlo con vida por una organización llamada B estos tipos buscan matar a alguien por ritual y Oda no quiere saber de esos tipos cuando escuchó esas palabras Fukusawa recordó su época como asesino y quiera rescatar a Rampo de esta manera le pidió saber dónde estaban esos tipos a Oda y lo intentó convencer diciendo que lo liberaría de prisión Oda tras esto le dice que no pensó que él fuera a romper la ley para proteger a un subordinado Oda dijo que puede escapar si quiere pero él solo pidió que le lleven Curry Rampo aún seguía con el secuestrador y lo estaba cansando porque se burlaba de él Rampo descubrió que B era una organización de dotados que querían matar a los demás dotados y predijo que en tres segundos serían derrotado Fukusawa se encargó de todos los guardias del lugar al llegar y sin dificultades Rampo dijo que todo resultó mejor de lo que él esperaba y Fukusawa lo golpeó por poner en peligro su vida y no ser consciente de eso tras eso Rampo se disculpó y empezó a llorar al siguiente día descubrieron que Mitamura fue asesinado y no sabían quién fue el culpable tras esto aparece Fiodor diciendo que nunca fue una B es un 5 en números romanos para luego desaparecer Rampo en ese momento pensaba que veía todo diferente y Fukusawa le dice que ahora ve todo lo importante un año después de lo sucedido Rampo y Fukusawa se encontraron con el hombre del bastón Rampo al verlo se dio cuenta que él sabía todo lo sucedido en la obra desde el principio y se dejó capturar para que ellos hicieran lo que hicieron Fukusawa le dijo después que Rampo se hizo toda una reputación y que quería un permiso para un negocio de dotados de esta manera le pidió ayuda a Natsume para conseguir el permiso él confiaba en que ellos podían lograrlo de esta manera se originó la agencia y ahora vamos a volver al presente lo primero que veríamos es que hubo un asesinato y Kunikide está preso Rampo lo fue a visitar y le dijo que no tenía la culpa de la muerte de la niña que murió en el túnel Rampo quería capturar a la rata que podía eliminar evidencia de los crímenes a su vez Rampo sentía culpa por haber caído en la trampa de Fiodor tras eso Rampo va a ver a Poe que se iba a encontrar con alguien porque ganó algo en una subasta Rampo como castigo por desobedecer a Fukusawa andaba con ese traje de oso y ahora hace de mascota de la agencia después Rampo se llevó a Poe a otra parte del edificio allí aparecerá el destructor de evidencia Rampo no quería estar ahí porque sería reconocido rápidamente y le dio una foto del tipo que no parecía tener muchos amigos y Rampo le dijo a Poe que no podía decir algo de eso el tipo con el poder de veneno reveló que en el lugar iba a aparecer el que tenía capacidad de borrar evidencia para matar el tiempo hablaban de un autor de una novela que fue asesinado de la misma manera que estaba escrito en su propio libro esto lo dedujeron porque lo que seguía de la novela desapareció para analizar el misterio Rampo fue con Poe el asesino quería vengarse y por eso lo mató de esta manera el manuscrito tendría más valor el manuscrito fue vendido a Poe él compró el libro para resolver el misterio antes que la policía y Poe gastó 20 millones en el libro y eso lo dejó sorprendido a Rampo ya que dijo que lo recuperará en un día el manuscrito sería entregado a Poe por alguien con un sobre rojo pero el sobre estaba solo cuando lo fueron a recoger alguien cayó muerto la policía apareció rápidamente a la escena porque el asesino los llamó con anticipación el zapato del destructor de evidencia había sido cambiado para que Rampo no se dé cuenta por las huellas de que era el mismo el rostro de la persona cuando caía era una máscara que se la quitaron con una caña de pescar en ese momento el rostro de la persona tras la caída era irreconocible cuando Rampo iba a analizar el cuerpo el dotado usó su habilidad el crimen perfecto para así borrar toda evidencia Rampo al ver el cuerpo y no deducir nada estaba choqueado tras esto Mushitaro o Guri el criminal se fue por un callejón y dijo que no podrán revelar la inocencia de Kunikida ni el motivo por el que dejó que atraparan a Fyodor tras esto se nos muestra un flashback en el que Fyodor liberó a Mushitaro a cambio de que trabajase con ellos una vez las condiciones de Mushitaro fueron nunca a aparecer en público él quería un escritorio y vajillas de plata Fyodor aceptó y también debían sacar del país a Mushitaro una semana después de que él cumpla su misión Rampo se quedó pensativo tras no poder atrapar al asesino y volvió a la agencia al salir de un callejón Mushitaro recordaba como él mató al escritor que quería ser el mejor misterio de todos allí Rampo lo encontró pero fue por error él quería tomar un taxi Mushitaro intenta sacárselo de encima pero Rampo se quedó en el lugar porque no quería caminar ni tomar transporte público así que le pidió que lo lleve a caballito diciendo que Atsushi ya lo hizo antes Mushitaro se puso nervioso porque cuando él se iba Rampo se subió al auto pidiendo que lo lleven a la agencia a cambio de darle trabajo si alguna vez lo necesitaba Mushitaro no sabe cómo sacarse a Rampo de encima y lo llevó a la parada de taxis Rampo dice que sabe que el asesino tiene zapatos pequeños porque los cambió con la víctima al escuchar poco más se da cuenta que Rampo sabe demasiado y él le preguntó si quería saber la solución del caso él le explicó a Mushitaro todo el caso diciendo que el libro lo consiguió el asesino tras haber matado al autor esto puso contra las cuerdas a Mushitaro en la escena del crimen fue estaba con los policías que hablaban de cómo sucedió el asesinato del escritor allí una muñeca apareció con las orejas del escritor y una empleada vio la escena con el cuerpo atrapado por un montón de sogas el misterio es más raro porque el asesinato sucedió tal cual que en el libro la última hoja del libro era una copia por lo que no había más pistas Rampo mientras tanto le mostró la última página del libro a Mushitaro y le explicó dónde la encontró a la hoja original también dijo que la hoja fue intercambiada en el último momento al preguntar el nombre a Mushitaro Rampo se dio cuenta que era el responsable de las dos muertes tras eso el auto frenó y el conductor le apuntó con un arma pero Mushitaro dijo que a pesar de saber todo Rampo no podría detenerlo porque no hay evidencia tras este rato Rampo llamó a Poe y así rodearon el auto pero el conductor era un diplomático ruso al que no pudieron detener porque estaba fuera del poder policial detenerlo de esta manera Mushitaro escapó momentos después Rampo llamó a Mushitaro prometiendo que lo derrotará y lo metió dentro de un libro de Poe el libro era el escenario donde mató al escritor y estaba siendo asesinado allí Mushitaro le dijo que cometió un error al meterlo a un misterio de un asesinato que él realizó ya que puede salir revelando la verdad y seguiría sin pruebas sin embargo Rampo le dice que él se entregará porque la locura y el deber lo condenaron Mushitaro le preguntó en el pasado al escritor cómo quería que fuera su muerte porque odia las novelas de misterio por culpa suya el autor quería hacer un misterio definitivo y Mushitaro mató al escritor volviéndose loco pero Rampo descubrió la verdad todo era una farsa el autor se había quitado la vida hizo que el misterio lo intenten resolver todos incluso los que no les gusta el misterio superó la barrera de la ficción y lo volvió realidad el escritor sabía que moriría en un año entonces él necesitaba un asesino ese fue Mushitaro Mushitaro empezó a reír cuando Rampo explicó todo pero él siguió diciendo que la hoja estaba manchada por una gota de agua y le pidió una explicación a esa mancha Mushitaro mató al escritor entre llanto el asesino no lo mató por rencor y por eso hizo una copia para poder cumplir el deseo de su amigo de mantener el misterio definitivo el misterio ya no será secreto si Rampo revela todo él dijo que revelaría todo para detener a Fiodor y que sería como él manipulando el alma de los demás para así evitar que caiga la agencia de esta manera Mushitaro se entregó a cambio de que Rampo no revela el misterio de los libros Unikida iba a ser liberado porque dejó de ocultar la evidencia Mushitaro y el cadáver que lanzaron lo había matado Fiodor después Rampo le dio una tarjeta de servicio secreto para que Mushitaro consiguiera trabajo como lo había prometido cuando llevaban a Mushitaro a la cárcel había un accidente y apareció alguien que mató al policía que conducía su nombre es Nicolai y venía a asesinar a Mushitaro Nicolai era parte de la perdición de Los Ángeles el grupo de Fiodor después de que apareció él Mushitaro contactó con Rampo para decir que recibirán una oferta de trabajo que será el fin para la agencia Fukuzawa recibió un arco como felicitación por atrapar a Fiodor el fiscal que les dio ese permiso simbólico por salvar la ciudad dijo que se convertirían en la mayor fuerza del país después de eso en la agencia vemos que están investigando un caso en el que le quitaron la piel a una persona entre estos otros casos más que simbolizan el nombre de la perdición de Los Ángeles todavía falta un asesinato y Rampo se negaba a aceptar la oferta por la vendencia de Mushitaro Fukuzawa acepta ir detrás del asesino y Rampo investigará al culpable detrás de todo Angus se comunicó para dar información a Tsuchi diciendo que la perdición de Los Ángeles estaba liada con el gobierno cuando a Tsuchi vio un fiscal fue cauteloso y se dio cuenta que el hombre era sospechoso Dasai en ese momento estaba en una carrera de caballos un hombre ciego le habló para encancelarlo sabiendo que Dasai fue miembro de la Port Mafia el fiscal quiere hundir a la agencia así que buscó toda la información de asesinatos por parte de los miembros de la agencia el hombre que dio esos documentos al fiscal era Nikolai disfrazado que le dispararía Dasai no estaba sorprendido por ser atrapado pero apareció toda la evidencia de repente así fue que lo descubrieron Nikolai pensaba matar a todo el grupo que estaba con el fiscal y envió un mensaje a la agencia de que debía ir en menos de 30 minutos Rampo mientras tanto buscaba pistas y encontró al director Taneda de servicio secreto que tenía información de la perdición de Los Ángeles Atsuchi y los demás se dirigieron a rescatar a los rehenes pero Nikolai detuvo a Atsuchi y reveló que su poder era poder transportar las cosas con su capa en un rango de 30 metros de esta manera logró dominar el combate que tenía contra el chico tigre Rampo al hablar con Taneda se dio cuenta que B de la organización que enfrentó en el pasado era la perdición de Los Ángeles ellos tienen a uno que es capaz de intercambiar la información de ambas partes y le quitó información a Taneda y él descubrió el objetivo de los compañeros de Feodor el objetivo era obtener una página del libro que nombramos varias veces Nikolai hablaba con Atsuchi de que hacía esto por diversión y luego fue sincero de que está a acuerdo y a veces siente culpa de lo que hace Nikolai quiere ser libre de hacer cualquier cosa por eso está confiador la página del libro que busca la perdición de Los Ángeles solo puede ser activada si escriben una historia coherente Taneda estaba por perder la conciencia y dijo que escapen porque lo usarán a ellos para empezar su plan Nikolai luego dijo que mintió a Atsuchi en todo y se fue dejándolo con la pierna atrapada en el suelo tras esto el bufón se transportó con sus rehenes y le dijo al fiscal que llame a las fuerzas Kenji detuvo a las fuerzas para que no estén en peligro las fuerzas analizaban a los secuestradores y estaban encapuchados Nikolai dijo que el fiscal presione el botón y se quiten las capuchas en ese momento comenzó la masacre y los enmascarados pasaron a ser los miembros de la agencia Nikolai provocó todo esto y empezó a ser cortado en la mitad de esta manera las fuerzas empezaron a buscar a los miembros de la agencia Rampo sostenió un cuchillo y apareció una cámara en la sala que estaba con Taneda cambiaron la realidad de esta manera Rampo tiradores empezaron a disparar a los miembros de la agencia la policía militar rodeó a los diferentes miembros de la agencia luego explicó Rampo que lo que sucedió no es solo un poder debido a que tienen recuerdos de haber cometido los asesinatos Rampo escapó y cortó la llamada con los demás los policías ya rodeaban al grupo de Kunikide y todos fingieron estar muertos ya que Yosano podía revivirlos luego dejaron dañados a los policías para escapar en ese momento cayó un misil al campamento de la policía adentro estaba un viejo luego llegó el ciego que detuvo a Dasai las personas frente a la policía eran refuerzos de la policía los perros de caza ellos eran muy poderosos aparentemente y son un escuadrón especial para detener amenazas demasiado grandes su líder es Oshifukishi el ciego es Saiko Kujono Betcho Suehiro el más fuerte en combate y Peru Kokura temida por aliados y enemigos el quinto de ellos estaba infiltrado en una organización los perros de caza dijeron que se harían cargo de todo y ellos se encargarán de detener a los criminales Okusawa fue detenido por la policía poco después el grupo de Kunikide estaba desesperado porque no tenían ideas de qué hacer pero Kenji dio palabras que calmó al equipo y planearon una ruta de escape tras esto los perros de caza ya sabían lo que ellos iban a planear la agencia para no poner en peligro gente inocente decidió no ir en transportes públicos los perros de caza se dividieron para ir a buscarlos para las salidas posibles ellos escapan en auto pero los perros de caza se acercaban a velocidades monstruosas uno le pidió a Techo que intenten no respirar para rastrear al grupo así rápidamente supieron dónde estaban mientras todo esto sucedía atacaron a Tsuchi y los policías que no estaban al tanto de nada por el lado de los que escapan Hono sorpresivamente llegó al auto en que escapaban todos Tanizaki lo tiró del auto aunque las ilusiones no hacen efecto en él Kunikida volvió por Kenji y Tanizaki chocando a Techo Kyouka rescató a Tsuchi de la policía y dijo que deben escapar Kunikida mientras tanto explicaba a su grupo que los perros de caza fueron mejorados genéticamente y que si los alcanzaban nuevamente el auto será destruido Techo activó su habilidad cortando el auto en dos la espada de Techo puede alargarse y también doblarse los perros de caza pensaban matar a Yosano pero llegó Shuya a rescatarlos en helicóptero al último momento gracias a la ayuda de Shuya subieron al helicóptero los de la agencia el precio del rescate fue que uno de los miembros de la agencia se una a la por mafia Techo aún perseguía el helicóptero y apuñaló a Kenji nuevamente el pobre ya había sido apuñalado tres veces hoy Kunikida se lanzó del helicóptero para detener a Techo y explotó con una granada dos días después de esto Atsuchi y Kyouka salieron del lugar de la masacre donde se habían escondido la agencia era vista como asociación terrorista ellos dos pensaban algo que hacer para salir del problema de esta manera contactaron con Francis para ir detrás de Muchitaro que se encontraba desaparecido al llegar a la base de Willowisa estaba en el suelo y les dijo que vayan a ayudar a Francis que era atacado por Nathaniel sin embargo el religioso había escapado en el mismo momento la port mafia hospedaba a Yosano Kenji y Tanizaki y no tenían información de Kunikida pero sabían que Dasai fue apresado Francis escuchó a Atsuchi al saber que Feodor fue el culpable de lo que sucede pero Francis es consciente de que es difícil derrotar a Feodor solo sabe que esta es la cárcel con más seguridad del mundo allí Feodor pensaba en eliminar a Francis y casi lo logró pero apareció un preso frente a él y vemos que Kyouka detuvo la bala con ayuda de Dasai Dasai se encontraba en la cárcel se dejó atrapar para detener a Feodor Ango reemplazó a Taneda y dijo que nunca estuvo de acuerdo con él porque quería sacrificar una vida para salvar las demás refiriéndose a la perdición de los ángeles Ango sin embargo cambió de opinión al ver que contaba su vida como un sacrificio que sería capaz de hacer por los demás así que ahora estaba dispuesto a matar a los criminales Feodor empezó a hablar con Dasai y dijo que eran superiores en inteligencia comparado a los demás y no estaban serios en un principio ambos se preguntaron seriamente después como te comunicas con los demás en el exterior el que descubre primero como lo hace cada uno habrá ganado la batalla Atsuchi mientras tanto le pide los ojos de Dios a Francis para poder saber dónde está Mushitaro a cambio pidió que reanimen a Margaret con el poder de Yosano para detener a Nathaniel y que se maten mutuamente Atsuchi tras esto se enoja y no se ve como una buena opción negociar con Will Francis le mostró el estado en que estaba Margaret de esta manera Atsuchi accedió a las condiciones de Francis por pena al ver el sufrimiento de la mujer de Will Atsuchi y Kyouka partieron del lugar tras esto mientras tanto Mori hablaba con los de la agencia y dijo que el trato con Fukuzawa era elegir cualquier miembro del grupo pero Yosano no creía esto la realidad era que la condición era que solamente no podía elegir a Yosano pero Mori mintió a ella Francis mientras esto sucedía contactó con Mori diciendo que darán información a la agencia a cambio de que Yosano use su habilidad de Margaret Mori dijo que Francis no era de fiar que esto era una trampa ya que Francis siempre está del lado con ventaja Tanizaki le preguntó a Yosano por qué ya no quería unirse a la por mafia Tanizaki dijo que cambiarían lugares ellos dos de ser necesario pero que le explique si era por qué los perros de casa le dijeron ángel de la muerte Yosano comenzó a contar su historia a sus compañeros diciendo que antes Mori y Fukuzawa no eran enemigos que ella tenía la culpa de eso 14 años antes en un campo de guerra Yosano fue enviada como doctora ella con solo 11 años curaba a los soldados Mori llevó a Yosano ahí Yosano allí habló con un soldado que leía un libro y le dio la mariposa de metal que ella usaba en el pelo eso lo hizo con su habilidad Mori llevó a Yosano para curar a los soldados y llevarlo de forma constante al campo de batalla una cosa totalmente inhumana el soldado que antes habló con Yosano y todo su grupo estaban hechos pedazos cuando Yosano los curó pero la mente de los soldados en algunos casos quedaban destrozadas la guerra iba de mal a peor ya que Yosano curaba cada vez con más frecuencia a todos el ejército estaba volviéndose loco también Yosano y no quería curar a más nadie para que puedan volver a casa pero Mori empezó a herir a sus tropas para que Yosano se vea obligada a salvarlo Yosano ya no aguantaba más esto y los soldados la atacaron Yosano fue contactada desde un escondite por el soldado que le dio la mariposa él decía que ya no aguantaba y le dijo que era un ángel de la muerte para cuando Yosano llegó el chico se había quitado la vida Yosano al ver esa escena ya no recordaba más nada y estuvo encarcelada hasta que un día la sacó Mori de allí tres años después de la guerra ella estaba aterrada cuando Mori se la quiso llevar y Fukuzawa lo detuvo mientras esto sucedía Rampo rescató a Yosano que le pedía que la vuelva a encerrar porque puede salvar a todos con facilidad Rampo le dijo que si no quería que no use su habilidad y le devolvió la mariposa que había perdido ella para demostrarle su ultra deducción Yosano le preguntó qué debería hacer tras esto Rampo le dijo que se una a la agencia allí aceptarían su bondad no que use poderes que no quiero utilizar ella sonreía mientras recordaba esto y Tanizaki la hizo volver a la realidad Yosano y los demás se dirigían al punto de encuentro con Atsuchi afuera Hirotsu lo esperaba con Hin a la salida los emboscaron las fuerzas y creen que Francis lo traicionó pero eso no era así porque él creen que ganará la agencia uno de los perros de casa atacaba al grupo que escapaba a los túneles de la por mafia Yosano nota que sucede algo raro y pide que escapen todos separados para evitar que el dotado que los seguía los atrape a todos en los túneles se separaron Atsuchi notó la batalla cerca y que alguien se acercaba por un túnel ahí estaba Yosano ella curó a Margaret y al ver que estaban ahí supo que Francis no los traicionó el conductor de la ambulancia fue asesinado por un perro de casa Yosano se quedó a combatirlo mientras tanto Atsuchi escapó con Kyoka para llevar a Margaret segura con Francis Yosano quedó paralizada al ver un amuleto del soldado que le dio la mariposa pero fue rescatada por los miembros de la POR Mafia Hirotsu intentó detener al perro de casa para que escapen de esta manera Hirotsu aparentemente murió Yosano y los otros dos escaparon ella les pidió que escapen a los de la POR Mafia que solo querían vengarse de ella los miembros de la POR Mafia se negaron el chico de la POR Mafia era lo contrario a su hermano y por eso se volvió criminal Hin repentinamente atacó Tashihara y se apuñaló sola por culpa de quien lo seguía Yosano estaba dispuesta a enfrentarlo mientras esto sucedía Dazai le preguntó a Fyodor si sabía quién era el último perro de casa él respondió que era un usuario que controlaba el metal alguien conectado de forma lejana a la agencia Yosano terminó malherida contra este tipo que pensaba que era ese soldado del pasado sin embargo resultó ser que él atacaba un maniquí y el verdadero perro de casa era Tashihara gracias a él los perros de casa llegaron donde estaba Yosano Tashihara era un infiltrado en la POR Mafia por parte de los perros de casa y también el hermano del chico que murió frente a Yosano Tashihara se infiltró en la POR Mafia después de que Ango se fue y finalmente él disparó a Yosano Atsuchi mientras esto sucedía fue rescatar a Muchitaro que se desesperó al verlo a él y Kyoka caer desde el techo pero se calmó cuando el chico tigre le contó todo lo que sucedió y que lo rescataron por la advertencia que les dio antes de desaparecer Muchitaro no quería escapar porque no le interesa el mundo exterior pero Rampo dijo que lo amenazara con el manuscrito para convencerlo Muchitaro escapó con los miembros de la agencia aunque eso fue porque Kyoka lo amenazó constantemente Ango se presentó allí en el edificio para detenerlos la organización 7 era la que pertenecía a Ango ellos se encargan de cubrir cualquier evidencia de todo Muchitaro al verlo ahí activó su habilidad para que no los puedan ver sin embargo Ango los rodeó para despistar a operaciones especiales abrieron dos bóvedas y dejaron una cerrada para poder escapar de esta manera escaparon hacia un callejón Muchitaro tras esto planeó que roben un auto pero primero para llegar al estacionamiento escaparon por la alcantarilla antes de que pudieran escapar llegó Ango él los intentó detener pero al tocar el dinero que ellos tomaron antes pudo ver sus recuerdos esa es su habilidad ver los recuerdos de alguien a partir de lo que tocaron gracias a eso llegó allí Ango los dejó escapar y disparó para engañar a fuerzas especiales diciendo que escaparon a un lugar que en realidad no más tarde Ango ayudó a los miembros de la agencia a salir en un auto y dijo que el mensaje que les llegó antes para salvar a Francis lo envió él de parte de Dasai ellos dos se contactan gracias al ritmo cardíaco de Dasai en el auto Ango reveló que él no era de la organización 7 sino que quiso alejarlos Fyodor a él y Mushitaro Lucy fue protegida por Ango porque ella defendía a Tsuchi así que todos entraron a la habitación de Ana Mushitaro preguntó si alguna vez Ando se aprovechó de lo que hace la organización 7 y admitió que lo hizo una vez eso para ayudar a Dasai y que pueda dejarla por mafia esto por Oda que había muerto y luego dijo que es complicado contactar con la organización 7 hasta para él Ango actúa por sí solo porque cree que hay un espía en el gobierno tras esto Mushitaro respondió las preguntas de todos en la habitación la perdición de los ángeles está conformada por cinco miembros el demonio Fyodor el bufón Nicolai dos más con poderes y alguien que los lidera y un escritor ellos quieren eliminar la nación entera y tienen la página la primera mitad la usaron para derrotar a la agencia y la otra mitad no la usaron aún porque tienen que hacer una historia con coherencia en muy poco espacio el próximo ataque será en 10 días con la próxima luna llena Angie tras esto escuelta a Mushitaro para dar información a Dasai a Tsuchi con lo que queda de la página quiere volver todo a la normalidad los perros de casa estaban reunidos y felicitaron a Tachihara por su infiltración exitosa ellos aún creen que la agencia es la verdadera corrupción de un ángel y planeaban encontrar su posible base mientras eso sucedía Ango dijo que trabajaran con Lucy para no ser atrapados ya que ella los mantendrá ocultos el líder de los perros de casa en el mismo momento tomaba algo con Fukuzawa y le dijo que se rindan los de la agencia para que paren sus ataques hacia ellos el líder quería negociar con Fukuzawa como sea incluso dando información de Kunikida pero el presidente sabía que su subordinado seguía vivo tras esto vemos que Ted Cho y Hono fueron a la cafetería que siempre iban los de la agencia y preguntaron sobre Lucy y dijo que no podría ayudar a los de la agencia porque es una simple camarera pero se dieron cuenta de que el dueño de la cafetería mentía y lo amenazaron de apresarlo por cómplice tras esto el dueño de la cafetería dice que quiere que Lucy esté a salvo Ted Cho juró con su vida que no le haría daño y tras esto el dueño confesó que fueron al casino aéreo los perros de casa avisaron de que se infiltró Lucy al casino y el dueño se quería hacer cargo por cuenta propia así que amenazó a los perros de casa esto no fue buena idea ya que Teruco explotó el casino el dueño del casino se hizo cargo de lo que sucedió rápidamente pero realmente está nervioso el dueño del casino quería esconder porque estaba el casino Toshihara mientras tanto descubrió el escondite de Atsuchi o eso parecía ya que encontró monedas que escondía el dueño del casino Sigma él había sido advertido por Fiodor pero explotó una moneda de las que encontró Toshihara Toshihara sobrevivió a la explosión y Sigma se da cuenta que es el peor de la corrupción de Los Ángeles porque solo tiene un casino él no tiene ningún talento él memoriza la información y como último recurso trae un avión para matar a Toshihara pero Teruca lo detuvo y entre los dos sacaron un avión de allí antes de que explotara a su vez se dan cuenta que el casino es un acto terrorista para que las monedas terminen en mano de muchas personas y detonarlas tras esto se dan cuenta del plan de Sigma Angui informó de que sucedería todo esto al grupo de Atsuchi que esto iniciara una guerra mundial si las monedas terminan en todos lados planean provocar eso antes de usar la otra parte de la página con esto tienen la oportunidad de aliarse a los perros de caza para atrapar a Sigma y así llegar a la página que buscan ese es el plan de Dasai Dasai se dio cuenta que solo usó a Sigma para conseguir la información de Taneda él era el que logró conseguir la información de la página y el casino se lo dio Fyodor Dasai incluso duda de que sea un verdadero terrorista el casino fue creado con la página y no hace 13 años como querrían hacerlo aparentar sino hace 8 días Sigma tiene amnesia de lo que sucedió y por eso lo puso en el casino no recuerda nada fuera de los últimos 3 años por eso él no tiene historia luego pasamos a ver que Tashihara luchaba contra la seguridad del casino pero fue apuñalado por los huéspedes Sigma ofrecía quitar las deudas de ellos y mataban a los perros de casa Fyodor mientras esto sucede dice que él es el más fuerte porque es alguien normal desesperado los perros de casa huyeron de los civiles para no hacerles daño Teruco puede alterar su edad física y la de los demás de esta manera lograron escapar e infiltrarse su habilidad es la más temida entre los perros de casa pero se dividieron Tashihara se quedaría detener a todos los que lleguen a su zona mientras Teruco avanza mientras esto sucedía Fyodor explicó que Sigma fue creado con el libro hace tres años él se puso ese nombre y solo conocía el casino aéreo Teruco llegó con Sigma y él le lanzó la llave para desactivar los detonadores pero le empezó a disparar con torretas en ese momento Atsuchi y Kyouka se dividieron para poder llegar a ayudar a los perros de casa la batalla continuaba y Teruco estaba por detener a Sigma pero él tenía un arma que le disparaba ondas sonoras capaces de destruir el cerebro Teruco destruyó sus oídos para resistir y rompió el arma segundos más tarde cuando atrapó a Sigma explicó que los perros de casa son resistentes pero que ellos deben ser atendidos por médicos con poderes para eso si no sus cuerpos se pudren ellos hacen eso con tal de mantener el orden del mundo Sigma no se quería rendir ante Teruco y se lanzó junto a ella al vacío Atsuchi necesitó rescatarlo en medio de la caída para conseguir la página pensaban llegarlo con Ango y torturarlo por apuñalar a Taneda Sigma al final se rindió y dijo que no quería hacer daño y que ni siquiera sabe por qué nació Ango le pidió que llevara a Sigma a tierra a salvo tras esto apareció Nathaniel intentando matar a Sigma y Atsuchi no quería dejarlo morir pero él cayó al vacío tras esto Lucy rescató a Atsuchi de caer pero ella fue apuñalada por Nathaniel que logró entrar a la habitación de Ana gracias a la sangre de Atsuchi aquí adentro Lucy logró detener a Nathaniel fácilmente pero Sigma murió y a los ojos de los perros de caza el intento de rescate de Sigma fue verlo como aliados a los de la agencia todo salió como Fyodor quería o eso parecía ya que Tachihara encontró una memoria con un video que grabó Atsuchi revelando toda la verdad detrás de la corrupción de los ángeles Fyodor previó esto y escribió que los perros de caza no crean esta información aliarse a los perros de caza sería imposible para la agencia enviaron a Tachihara nuevamente infiltrarse en la por mafia pero a él ya no le agrada la idea y tras ver el video cuando le enviaron detrás de Kenji y Tanizaki estaban dudando y ya no se sentía igual que antes él volvió con la por mafia allí Hirotsu y Jin seguían con vida tras esto al ver que ellos dos les pregunta si estaban hechos para estar allí luego volvemos con Dasai que dice que el plan de Fyodor es imposible llegar a la paz y armonía absoluta es imposible y absurdo Tachihara se sentía parte de la por mafia y perdonó la vida de Yosano él era lo que no estaba en los planes de Fyodor y por eso duda de lo que vio en la memoria Mori planea seguir ayudando a la agencia porque son inocentes Tachihara al hablar con sus compañeros se da cuenta que fue una tontería pensar que ellos eran terroristas tras esto Tachihara piensa hacer cambiar de opinión a los perros de casa y el gobierno con esto piensa arruinar el plan de Fyodor pero Sigma seguía vivo y Nicolai iba a salvarlo